Gracias por ver el video. Dar comienzo al curso del día de hoy, presentando a la doctora Natalia Racic, médica especialista en oftalmología del servicio de oftalmología del hospital, que nos va a hablar de las 5 emergencias en oftalmología. Hola a todos, gracias Silvia, gracias doctor Nino. Espero poder serles útil. Voy a hablar acerca de las urgencias oftalmológicas, como dijo Silvia, que por ahí no son 5, son algunas más. Pero mi idea es que se vayan con un panorama global de la patología oftalmológica que se ve en guardia y que saquen algunos aspectos útiles al momento de atender a los pacientes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, la denominé Ojo en la Guardia justamente por lo que tenemos que tener cuidado. Me pidieron que haga un breve resumen de mi carrera. Soy médica oftalmóloga, formada en el Hospital Pediátrico de Córdoba, médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba, y también hice un curso de Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente estoy en el servicio de oftalmología del Castro Rendón como médica full time. Soy subjefe del equipo de trasplante de córneas, referente de Regional ROP y miembro de la SAOI, que es la Sociedad de Oftalmo Infantil. Lo importante es saber distinguir lo que es una urgencia de una emergencia. ¿En qué es lo más importante que tenemos que saber esta distinción? En la forma en la que vamos a actuar. Las urgencias nos permiten tener un par de horas para poder resolver la patología. En cambio, la emergencia, si no actuamos en minutos, va a haber alguna consecuencia grave segura. Si llegara una quemadura química, una obstrucción de la vena central de la retina, alguna úlcera bacteriana o un glaucoma agudo, las posibilidades visuales del ojo tienen algunos minutos para poder empezar a resolverse, sino las consecuencias, la secuela que podría dejar serían muy graves. En cambio, las urgencias nos permiten actuar con un poquito más de tranquilidad, ya sean las heridas penetrantes, que si bien son muy aparatosas cuando se presentan, o la celulitis orbitaria que nos invita a actuar con rapidez, nos permite tener un poquito más de tiempo como para evaluarlo mejor y darle un tratamiento oportuno. Al igual que los desprendimientos de retina. Los desprendimientos de retina se solucionan en un segundo término, no son de resolución inmediata. Vamos a hablar primero de las emergencias verdaderas, que a mi criterio, en la guardia siempre vemos dos. Las quemaduras. Las quemaduras generalmente afectan a personas jóvenes de edad productiva, por lo general son accidentes industriales o domésticos, y los casos severos con tratamiento pueden mejorar en un 50%. Esto que ven en la fotografía es una quemadura por álcali. Los álcali son aquellos que tienen un pH elevado y causan una saponificación de la córnea. Lo que he traducido al lenguaje común es queman, penetran y siguen quemando, y siguen penetrando, y siguen quemando y siguen penetrando. Tenemos que romper eso, si no el ojo se termina perforando en cuestión de minutos, de horas. Como ya les dije, los álcali son los que presentan mayor frecuencia en estas quemaduras, y son los de mayor gravedad, porque pueden alcanzar una profundidad muy superior. Atraviesan la corna, pueden llegar al iris, perforar el ojo, y así hacerlo inviable, que la resolución termine siendo una visceración. Recuerden que los álcali son todos los elementos de limpieza o los elementos mecánicos, así como ácidos de baterías o los líquidos de los automóviles. Los ácidos, en cambio, son menos frecuentes, son muy aparatosos, dejan el ojo muy rojo y muy molesto, pero no penetran en profundidad y no dejan tanta secuela como los álcali. Acá tienen una idea global de qué pH tiene cada sustancia de uso habitual, como para darnos una idea. La gravedad nosotros de las quemaduras la definimos en grados, de acuerdo a qué tanta isquemia genera el producto que ingresa al ojo y que toma contacto con ella. Nos damos cuenta de la gravedad porque vamos a ver la afectación del limbo, de la córnea, el limbo es la parte en la cual se une la córnea con la esclera, la parte blanca con la parte transparente, y mientras más blanco esté alrededor, peor será nuestra quemadura. Si nosotros lo vemos así de rojo, no está irrigado así que tan mal no está. Fíjense acá, ha quemado el limbo, hay una parte en donde está blanca, mientras más superficie blanca tengamos, peor pronóstico es, podemos ir sabiéndolo. En cambio los álcali, fíjense cómo queman y penetran, y van adelgazando el tejido de forma tal que pueden llegar a perforarlo. En las etapas de reparación vemos que dejan secuelas muy importantes, llegando casi a la vascularización completa de la córnea, lo que termina requiriendo un trasplante. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos llega un paciente quemado a la guardia? Tenemos menos de 6 horas si queremos darle un tratamiento oportuno. Y la forma en la que lo vamos a tratar es irrigando profusamente con solución fisiológica, ringer lactato o lo que tengamos a mano. Si no tenemos pH, tirillas reactivas para pH, lo que vamos a hacer es irrigar de forma profusa, haciendo un orificio con una aguja en el sachet del suero, 15 o 30 minutos. Si tenemos anestesia para poner una gota de anestesia ante al ojo, mejor. Y si no, el paciente lo va a tener que soportar porque lo más importante es que podamos neutralizar esa sustancia que ingresó al ojo. Es importante divertir el párpado para poder barrer todas las sustancias que pudieran haber quedado debajo de él. Sacar todo lo que nosotros consideremos que es cuerpo extraño y limpiar muy bien el ojo. Porque recuerden que la cal viva cuando ingresa al ojo, ingresa como pequeñas partículas. Y si no retiramos esas partículas, la lesión sigue activa. Muchas veces nosotros tenemos que ingresar a estos pacientes. Siempre las quemaduras deben ser evaluadas por un oftalmólogo. Así que mientras el médico de guardia va irrigando, se tiene que dar aviso a oftalmología para una valoración completa. Sobre todo también por la parte legal. Las obstrucciones de la vena central de la retina son menos frecuentes en la guardia, pero se dan en varones, adultos mayores, ya con problemas de arteriosclerosis, hipertensos, con valvulopatía o con problemas de coagulación. Se presenta como una pérdida abrupta de visión de algún ojo o de algún sector de la visión. El 90% son pacientes con enfermedades previas, crónicos, y también tenemos que dar aviso al oftalmólogo para que lo evalúe y pueda determinar si lo es o no y darle el tratamiento. El tratamiento de las obstrucciones centrales de la retina, de la vena central de la retina, son por especialistas. Acá nosotros podemos ver en un fondo de ojo lo que es una obstrucción venosa, cómo se ven las hemorragias. Todas esas manchitas que ustedes pueden ver en el fondo de ojo se traducen en puntos negros de la visión, que lo va a relatar el paciente. Recuerden que estos casos no tienen dolor, no tienen antecedente de trauma, y por el déficit visual tienen un defecto pupilar. Cuando uno lo ilumina, no tiene los reflejos conservados. Veo que alguien levantó la mano, ¿alguien quiere preguntar algo? Igual las preguntas dejamos para después, Natalia, no te preocupes. Perfecto. Bueno, seguimos. El tratamiento, ya les dije, lo da el oftalmólogo. Normalmente bajamos la presión intraocular del ojo, podemos hacer una paracentesis, y si hace falta una vitrectomía también para resolver el problema del sagrado. Otra de las patologías muy importantes que tenemos que tener en cuenta es el glaucoma agudo. Es una verdadera urgencia oftalmológica. Se acompaña de un ojo rojo, como lo ven acá, un ojo rojo con una midriasis media que no responde a la luz, muchísimo dolor, baja visual, fotofobia y lagrimeo. Acuérdense, el glaucoma agudo es un ojo rojo que ustedes lo iluminan y la pupila no se mueve. Tocan el ojo y parece una pelotita de piedra, es muy duro, y el dolor es inusitado. A veces va acompañado de síntomas vagales, lo que nos orienta mucho más al diagnóstico. Si ustedes ven esto en la guardia, no duden y automáticamente contactan al oftalmólogo para que inicie el tratamiento. El glaucoma agudo, les doy una pequeña reseña de la patología, consiste en la oclusión del ángulo, del ángulo irido corneal en la parte interior. Por algún motivo, el mecanismo, el iris contacta con la cornea y eso hace que se cierre el lugar de drenaje del líquido que rellena la cámara anterior. Eso genera un aumento de la presión con los síntomas y los signos que yo les acabo de nombrar. O sea, hay un bloqueo pupilar. A veces tienen alteraciones de base del ojo, a veces no, pero bueno, recuerden, el glaucoma agudo por lo general se presenta en el atardecer con un dolor inusitado y un ojo rojo con una pupila que no responde a la luz. Ahí no dudamos. Otras vistas de lo que es un glaucoma agudo. Fíjense, aquí había unas sinequias, eso también precipitó el glaucoma. Acá es donde ven el contacto de lo que es el iris con la cornea, tapando el trabéculo. Ustedes imagínense esto como un anillo en donde se cierra por completo todo alrededor, como lo ven acá. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente a estos pacientes? Le damos acetazolamida, bioral. Le damos medicamento tópico como beta bloqueantes tópicos, bilocarpina para tratar de mover la pupila. A veces tenemos que terminar recurriendo al manitor por vía intravenosa porque la presión no baja. Ese es el tratamiento de urgencia. Luego tienen un tratamiento en segundo tiempo, que es hacer un pequeño orificio en ese iris que vimos anteriormente. En este iris hacemos un pequeño orificio para que pueda, en el caso de que se vuelva a bloquear, tenga un lugar por donde pasar el líquido y no generar esta patología. Las úlceras corneales es algo muy frecuente en la guardia, sobre todo esto que ven acá, los cuerpos extraños, por soldadores o personas que trabajan con amoladoras, se incrustan, es muy difícil sacarlos, no nos tiene que preocupar eso. Sí aliviarle el dolor al paciente, si podemos retinarlo con un cotonete, sería lo ideal. Y si no, no tenemos que tener conflicto en este caso de ponerle antibiótico, taparlo y mandarlo al día siguiente al oftalmólogo. Recuerden que no solamente esta es la causa de las úlceras, muchas veces son virales, las úlceras virales lo que tienen que llevarse de acá es que no tienen que recibir corticoides tópicos jamás. Los virus se tratan con antivirales, con antibióticos se hacen falta y con mucha lubricación. A veces debajo del párpado queda algún cuerpo extraño y nos termina ulcerando la córnea de esta forma. Nosotros le ponemos una gota de flúor y vemos toda esa córnea raspada por el cuerpo extraño, son pequeños microtraumas que sufre el epitelio y que también requieren tratamiento tópico como antibiótico y oclusión. Muchas veces son bacterias, las bacterias tenemos que tomarle cultivo, ponerle un tratamiento empírico y a veces una úlcera muy difícil de tratar son aquellas por hongos o por parásitos muy frecuentes en verano que requieren el tratamiento de algún especialista. Cuando ustedes vean una úlcera blanco-lechosa pueden sospechar un hongo o una cantamoeba y lo mandan al oftalmólogo al día siguiente, no va a haber ningún conflicto. La clínica de las úlceras es dolor, fotofobia, visión borrosa de acuerdo a dónde está impactada la úlcera y a veces si están sobreinfectadas pueden tener secreciones. Los factores de riesgo es el uso del ente de contacto, con la mala manipulación, los traumatismos directos o alguna enfermedad previa de la superficie ocular. Los tratamientos, como ya les dije, si se tienen que llevar algo de acá, las úlceras las tratan con antibiótico tópico siempre. Tratamiento tópico y oclusión. Con eso no lo vamos a errar nunca. Después podemos saber si es por virus le agregamos un antiviral, si es por un cuerpo extraño podemos retirarlo por completo en la lámpara de hendidura y continuar con la oclusión, si es una cantamoeba lo vamos a dar el tratamiento específico. Nunca le vamos a errar si le ponemos un antibiótico y lo ocluimos. Eso jamás le va a hacer mal al paciente. Los midriáticos nosotros los usamos cuando tenemos que aliviar el dolor. Antibióticos sistémicos, si está asociado a alguna infección de partes blandas o de párpados, y siempre la buena higiene es una práctica de recomendación en todos estos casos. Hablemos de las urgencias, no tanto de la emergencia como veníamos hablando. Vamos a hablar de los traumatismos, también algo muy frecuente en la guardia. Los traumatismos se dividen en dos en nuestra homología. Los que son por contusiones, o sea los traumas cerrados, o aquellas laceraciones, perforaciones, que son algunos traumas abiertos. La diferencia es el mecanismo de trauma y el tipo de lesión que le generan al ojo. La contusión, nosotros vemos que tiene las paredes del ojo intactas. El mecanismo es un aplastamiento del globo, por algún mecanismo, ya sea una pelota, un golpe de puño, o un palo, o algo de eso. Las contusiones abiertas generalmente son por objetos afilados, cuchillos, lanzas, clavos, y hay una ruptura de espesor completo o parcial de la pared del globo ocular. Los síntomas pueden ser de los más variados dependiendo del tipo del mecanismo. Visión borrosa, por lo general dolor y fotofobia, son los síntomas que nos sugieren una afectación más profunda. En cambio, si solamente encontramos sensación de ardor, prurito, lagrimeo, fotopsias o secreciones, por lo general son más leves. Lo que ya les dije, traumas cerrados, traumas abiertos. Los traumas cerrados son aquellos por algún objeto contuso, pueden ser contusiones o laceraciones pequeñas del globo que nos llegan a perforar. Los traumas abiertos pueden ser por objetos punzantes, como ya les dije, o algún objeto por alguna mecánica cinemática muy intensa que termina reventando el ojo y haciéndolo estallar. Eso es lo que nosotros llamamos estallido ocular. Se rompen las paredes, pero por un golpe, por una fuerza extrema. El trauma ocular cerrado, lo volvemos a repetir, acá está, como ven, el mecanismo. Esto que ven aquí es un sangrado, porque como se aplasta la cámara anterior, los vasos circundantes se pueden romper y generan ese acúmulo de sangre en la cámara anterior. Puede haber afectación de los huesos, puede haber afectación de los músculos, puede haber afectación del nervio óptico atrás. Lo importante en los traumatismos, sobre todo en las mecánicas complicadas, es hacer una buena extensión del compromiso. Cuando nosotros podemos evaluar el compromiso, sabemos qué parte del ojo, qué parte de los anexos del ojo, o qué parte del hueso puede estar comprometida y dar un tratamiento completo. Fíjense algunos ejemplos de traumas abiertos, por un clavo. Aquí lo que ven es un trauma abierto, no van a ver la herida, pero van a ver el cuerpo extraño que ingresó al ojo y se quedó alojado allá. Acá van a ver una herida, por la cual emerge el iris, que es esa parte de color, haciendo esta sinequia, esta pupila tan discórica. En estos casos de traumas abiertos, son todos quirúrgicos y requieren hospitalización. Otra vez, evaluamos siempre la extensión como para darle un tratamiento adecuado y completo. Los cuerpos extraños corneales, que ya les conté, se caracterizan por dolor, fotofobia, lagrimeo, blefaspasmo. Lo que quería hacer con esta diapositiva era mostrarles una técnica para divertir el párpado, que es muy útil en la guardia. Con algún cotonete o algún objeto delgado, lo colocamos sobre el párpado del paciente y con dos dedos agarramos el borde del párpado superior y lo vertimos hacia arriba. Como este objeto nos va a detener el tarso, va a ser muy fácil de vertirlo y poder hacer una evaluación completa. Fíjense, lo que quería hacer con esta diapositiva era mostrarles que las oclusiones que hagamos en la guardia siempre tienen que ser bien grandes y bien apretadas. El objetivo de la oclusión en oftalmología es lograr que el párpado no se mueva y el epitelio pueda curar. Entonces, si nosotros hacemos un parche que sea completo, pero que no sea compresivo, el ojo por debajo del parche se va a estar moviendo y no va a causar el efecto que nosotros buscamos. No va a solucionar el problema. Entonces, siempre los parches apretados. Si tenemos que poner mucha cinta, las ponemos y le explicamos al paciente que no se lo retire. Estos parches pueden estar puestos hasta dos días sin generarle ninguna complicación al ojo. Porque recuerden que tienen antibiótico. Entonces, no va a haber complicaciones. Lo pueden mandar en 48 horas al oftalmólogo con el mismo parche, sin sacárselo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ahí me fijo en el panel, si hay alguna para pasarte. Eliana pregunta que para el hematoma, que se genera en el ojo rojo por un trauma contuso que genera una ruptura de los vasos sanguíneos, si hay algo específico que podamos ofrecerle al paciente para disolverlo. Para disolverlo, no. No tenemos como en piel alguna pomada que ayude a que el hematoma se vaya más rápido. Lamentablemente, no. Lo que podemos hacer es darle lágrimas como para lubricar. Si ese hematoma, esa hemorragia subconjuntival genera mucha molestia, puede verse más aliviada. Pero recordar que los hematomas de ese tipo normalmente se terminan yendo en tres semanas. Pasan por todos los estadios de cualquier hematoma y se terminan yendo solos. Hay que tranquilizar al paciente de que eso no es algo grave. Particularmente, nosotros en la guardia lo que hacemos es reposo, que siempre necesitamos, que no haga ningún tipo de esfuerzo, los analgésicos, y que duerma en lo posible en 45 grados, o con alguna almohada para favorecer el drenaje. Sí, eso está muy bien cuando las hemorragias son sobre todo en la cámara vitre, en la parte de adentro del ojo. Cuando están en la superficie, nosotros los oftalmólogos siempre decimos que pueden ser por tres mecanismos. Trauma directo, que genera alguna ruptura en algún vasito, o algún arañazo, o algo de eso. Defectos en la coagulación, en pacientes que tienen fragilidad capilar. O crisis hipertensivas. Algún valor alto de tensión arterial puede hacer sangrar un vasito. Si yo tuviera un familiar con una hemorragia subconjunctival, lo primero que voy a hacer es controlarle la presión arterial. Es lo más importante que tenemos que descartar. Después del resto, nos ocupamos. Natalia, tanto CanSum como por YouTube, preguntaban si se puede utilizar aguja para sacar cuerpo extraño. Sí, de hecho yo lo utilizo. Lo importante de utilizar la aguja en la extracción de cuerpo extraño es que si nuestro ojo está acá, la aguja no la pongamos perpendicular. Porque cualquier movimiento que se asuste el paciente o se mueva sin querer, se la clava. Si nosotros colocamos la aguja en forma paralela a la superficie del ojo, podemos tratar de barrer el cuerpo extraño sin ningún problema. De hecho, los que son metálicos son muy fáciles de extraer de esa forma. Pero recuerden siempre poner la aguja paralela a la superficie del ojo, nunca vertical. Lo otro que hacemos en la guardia es no insistir si en el primer o segundo intento no sale. El antibiótico lo cubrimos y lo mandamos al estalmólogo. Perfecto. Eso también va en la confianza que tenga cada uno. Una vez, dos veces, está más que bien si ustedes quisieran intentar sacarlo. Si no lo pueden lograr sacar, ustedes ponen antibiótico en tópico, ya sea en gel o en gotas, y lo parchan. Lo parchan de forma compresiva para que no le duele, y lo mandan al estalmólogo. Tenemos 24, 48 horas para mandarlo, que sabemos que el ojo no va a cambiar su pronóstico por eso. ¿Hay otra pregunta? Es importante, pregunta Hugo, si ante algún trauma ocular con una herida abierta, ¿la oclusión es con antibiótico tópico o mejor no poner nada? No, recuerden que los traumatismos requieren la intervención del especialista, porque un trauma abierto no lleva a oclusión. Un trauma abierto tiene resolución quirúrgica y hay que pasarlo a quirófano. Si nosotros vemos que el ojo está abierto, con pérdida de contenido, falta visual, el mecanismo de trauma no nos cierra para algo leve, tenemos que darle aviso al estalmólogo para que termine resolviéndolo él. Los traumas, siempre al estalmólogo. Habitualmente le ponemos una compresa. Claro, pero también recuerden, si el ojo está abierto, nunca vamos a apretarlo, ni vamos a hacerle ecografías, ni nada. Podemos ponerle una compresa húmeda como para que la leve un poco hasta que llegue al estalmólogo, pero no lo apretamos. Hay otra consulta. Laura pregunta, ¿qué pauta antibiótica sistémica recomienda para el trauma penetrante? Para el trauma penetrante podemos usar ampicilina azulbactam, ciprofloxacina clindamicina, o alguno de algún espectro superior. Pero normalmente utilizamos alguna de esas dos. Natalia pregunta sobre el herpes, la afectación del ojo por herpes, tratamiento inicial y cuándo derivar. Bueno, normalmente las búlceras herpéticas, si nosotros vemos esa ramificación tan típica de los herpes, lo mandamos al oftalmólogo inmediatamente. Si lo tenemos que hacer nosotros al tratamiento, yo les recomiendo que arranquen. Si la afectación es solamente la córnea, nosotros le ponemos la gota y solamente ahí vemos la lesión, antiviral tópico, que puede ser un ganciclovir, porque el aciclovir ya no se consigue, cinco veces al día, una gotita de gel en el ojo afectado. Acompañado de lágrimas, cualquier lubricante ocular, de forma a demanda. El paciente tiene alguna molestia, se coloca una lágrima. Pueden ser cada cinco minutos, cada media hora, eso depende de las molestias del paciente. Y le agregamos un antibiótico, porque todo lo que está lastimado puede sobreinfectarse con bacterias. Entonces, cubrimos esta úlcera con un antibiótico, que por lo general yo elijo la moxifloxacina, porque tiene muy buen espectro y aparte penetra muy bien en el ojo. Entonces, si hay algún bichito medio rebelde que se me manda para adentro, también llega él. Entonces, con ese triple esquema, acuérdense, jamás poner corticoides, hacemos el tratamiento. Ganciclovir cinco veces al día, lágrimas a demanda, y la moxifloxacina que va cada ocho horas. Si aparte de todo esto vemos que el paciente tiene lesiones herpéticas en cara, en la piel, en el párpado, en algún otro lado, le damos el aciclovir de 800 o de 200, de acuerdo a si es un zoster o no, cinco veces al día también. Bueno, creo que respondió sobradamente la doctora a las preguntas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Y quería decirle a toda la gente del interior que por ahí nos llama, por teléfono, cuando estamos de guardia, es preferible que antes de largarse a salir en la ambulancia a cualquier hora, por ejemplo, nos llamen, nos consulten, nosotros hacemos de puente con el oftalmólogo que está de guardia, y por ahí le podemos dar algunas pautas, si nosotros no sabemos, averiguamos. Y Natalia siempre está predispuesta para solucionarnos las consultas. Exactamente. Les voy a dejar mi email, el que esté interesado, puedo mandarle algún resumen de todo lo que recién dije, así que les dejo acá en el chat mi email. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Y ahora vamos a dar paso al doctor Manuel Ciruzzi, médico emergentólogo del servicio del Hospital Castro Rendón, especialista en, o sea, médico emergentólogo del servicio. Él nos va a hablar de síndromes aórticos en emergencia. Buenas tardes, muchas gracias, Silvia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vamos compartiendo la presentación. ¿Se ve bien en pantalla la diapositiva? Aún no se ve, Manuel. No se pudo iniciar. No se pudo iniciar. No se pudo iniciar. No se pudo iniciar. No, se tira una rara, Inche. A ver, permiso. Voy a ir a la computación. Gracias. La tecnología que siempre nos juega una mala pasada, sepan disculpar. Vamos a hablar de síndromes abórticos, por ahí algunas generalidades, y sobre todo, vamos a hablar de la sospecha, de cuándo sospechar un síndrome abórtico, y cómo lo podemos encarar. Bueno, como decía Silvio, yo soy médico emergentólogo, estoy formado en el hospital Castor Rendón, hice toda mi residencia en este hospital, y soy médico de planta desde el inicio de la pandemia, soy de los egresados de la pandemia. Así que bueno, ya hace casi dos años que estoy como médico de planta del servicio. Y el síndrome abórtico agudo, en particular, es un desafío para todos, es una patología que no vemos frecuentemente, que es algo que requiere una evaluación, una intervención específica, que requiere que lo evaluemos en servicios, en centros especializados, porque habitualmente va a requerir de un estudio de complejidad. Y aún cuando tengamos el diagnóstico, y la certeza diagnóstica, y activemos todos los medios para iniciar un tratamiento, son eventos de elevada mortalidad. Entonces, es importante que siempre lo tengamos en la cabeza, vamos a ver por ahí pocos pacientes en nuestra carrera como médico con disecciones, pero el que más lo sospeche, seguramente que más va a encontrar. Tiene baja incidencia, se encuentran en la mayoría de las series tres casos por cada 100.000 habitantes, esto aumenta mucho con la edad, aumenta mucho la incidencia con la edad avanzada, y también de acuerdo a los factores de riesgo. Y si oponemos esto con la gran cantidad de consultas que tenemos en guardia por dolor de pecho, que creo que todos vemos 5 o 10 pacientes por día incluso, con dolor de pecho, algunos más jóvenes, otros con más edad, con más o menos factores de riesgo, o con características más o menos típicas. Y no en todos los centros hospitalarios vamos a tener los mismos recursos para evaluar un dolor de pecho. Entonces, nuestra sospecha clínica va a ser nuestra herramienta más importante. ¿Por qué consulta un paciente por dolor de pecho? Las causas de dolor de pecho, como ven en la tabla de la izquierda, son muchas. Son muchas. Puede ser de origen cardiovascular, que sea un ángor, que sea un ángor habitual, o que sea un ángor que sea peor que el habitual. Puede ser una disección aórtica, puede ser un cuadro inflamatorio, puede ser un dolor referido de una patología abdominal, puede ser patología respiratoria, o puede ser un dolor muscular. Y por último, algo que vemos muy frecuentemente, las causas psicógenas, o un dolor por ahí que es de otro origen, pero en un paciente con un trastorno de ansiedad, donde ese dolor se jerarquiza mucho más. Entonces, es un desafío de diagnóstico. Dentro de los diagnósticos de importancia que uno puede llegar a encontrar, la disección aórtica ni siquiera es el principal diagnóstico. La mayor parte de los dolores de pecho de origen coronario van a ser síndromes coronarios. Y después, va a ser más probable que tenga una patología pulmonar, o alguna arritmia. Y muchas veces no vamos a saber, y son pocos los pacientes que van a tener una disección aórtica. Los síndromes aórticos agudos abarcan la patología de la aorta en todo su trayecto, que puede ser en la aorta ascendente, a nivel del callado, en la aorta torácica descendente, o en la aorta abdominal. Que son sitios donde se pueden localizar alteraciones anatómicas. Esto para que tengan un repaso anatómico, siempre recordar, ¿no? La aorta del callado, en la aorta descendente torácica, después del diafragma, la aorta abdominal. Y recordar un poco la estructura histológica, que a nivel de la aorta, recordemos que tiene un componente elástico importante, donde tenés una capa endotelial, que con la primer lámina elástica, componen la íntima de la arteria aorta, y una capa externa elástica, y después una adventicia. Y a nivel abdominal está retroperitorizado. Y recordar que la aorta tiene su propia nutrición por los vasavasorum, es un gran vaso, entonces tiene todo un sistema vascular que le aporta la nutrición. Clásicamente, bueno, la fisiopatología de los síndromes aórticos implica la lesión de las capas medias, o en principio de la íntima, una disrupción de la capa íntima, se expone a presiones no habituales, las capas internas de la aorta, y eso genera, digamos, una falsa luz. Y dentro del síndrome aórtico agudo se abarcan estas entidades clínicas, que son la disección aórtica, el hematoma intramural y la uicina penetrante, que comparten algunas cosas en común, que son patologías de elevada mortalidad y que requieren intervención, que se agrupan dentro de lo que se denomina el síndrome aórtico agudo. Como para repasar, lo mismo que dijimos recién, puede haber una lesión endotelial con el paso de sangre hacia la capa media de la aorta, produciendo una disección, o puede haber alguna alteración estructural previa, donde se produce una degeneración de la capa media de la aorta, que produce un debilitamiento de la pared, que posteriormente pueda producir una rotura de los vasos, o puede haber una placa de ateromatosa, que puede ulcerarse y producir disrupción hacia las capas medias. Y aquí entran en juego también los factores predisponentes que pueda tener el paciente. El riesgo de rotura va a ser mayor en las úlceras penetrantes y en el hematoma intramural que en la disección, pero de cualquier manera la disección agórtica es una patología de mayor mortalidad. No siempre la rotura implica la mortalidad. Algunos factores de riesgo, igual esto lo vamos a repasar, que pueden ser la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipemia, la obesidad, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad de Marfan y la enfermedad coronaria. Esto es de una pequeña serie que está en un artículo, pero hay otros factores a tener en cuenta, como consumo crónico de cocaína, una intervención cardíaca reciente, alguna otra con la genopatía, como el R. Dallos, a tener en cuenta. Eso ahora lo vamos a ver. Y hay algunas clasificaciones que por esto son las más difundidas y las que más se utilizan son las clasificaciones de Stanford, que la divide en tipo A y tipo B, discriminando la afectación o no de la aorta ascendente. Esto a nosotros en la urgencia nos resulta relevante porque las tipo A son las que van a tener mayor mortalidad en las próximas horas. Una mortalidad que aumenta de 1 a 2% por hora de evolución. Complicaciones que podemos encontrar, que ahora vamos a hablar un poquito más. Puede presentarse un paciente con un shock, puede tener trastornos isquémicos, puede presentarse con insuficiencia cardíaca, con taponamiento, con derrame pleural, se puede manifestar con un foco neurológico, con isquemia mesentérica o con un fallo renal. Son complicaciones de los síndromes de Stanford. Aquí viene esto. Nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en el paciente que se nos presenta en la guardia y que nos manifiesta dolor de pecho. El 96% de los pacientes van a consultar por dolor de pecho. Y tiene algunas características típicas, que es brusco, que alcanza rápidamente su máxima intensidad. Frecuentemente es lancinante, el paciente te puede manifestar que siente que algo se desgarró adentro. Puede tener localizaciones variables, habitualmente centro torácica de irradiación hacia dorso, pero se puede irradiar hacia mandíbulas o hacia el abdomen o hacia algún brazo. Depende de qué parte de la aorta puede estar afectada, también puede cambiar el dolor. Puede ser un dolor dorsal con irradiación lumbar o hacia algún miembro. Recordemos que la aorta se puede secar en su totalidad y se puede extender hacia las ilíacas o hacia el callado. Se describe típicamente que puede presentar alteraciones en los pulsos periféricos, pero eso sucede en el 20% de los casos. Puede haber un pródromo de un síncope en el momento que tuvo dolor, hasta en el 15%. Se puede presentar con un electrocardiograma con signos de isquemia, eso puede generarnos confusión diagnóstica y que nosotros nos pongamos a estudiar un síndrome coronario agudo con cambios electrocardiográficos y no tener en cuenta y perdernos el diagnóstico de una distinción. Y la radiografía de tórax puede ser normal en un 10% y en un 60% puede tener un ensanchamiento mediastínico o bien nos puede brindar información del paciente acerca de algún trastorno degenerativo o calcificaciones de la aorta o un ensanchamiento o un agrandamiento cardíaco en un paciente con insuficiencia. Siempre vamos a tener una excusa para este tipo de paciente hacer una placa de tórax. Cualquier paciente que yo lo tenga en unidad de dolor torácico o que me consulte por dolor de pecho y que yo piense que es un dolor de pecho de alto riesgo por la característica del dolor por el anamnesis y por el malinductorio inicial seguramente vamos a tener alguna ya vamos a hacer una placa de tórax y vamos a buscar alguna ya y podemos encontrarnos un paciente con signos de insuficiencia cardíaca con soplos con soplos de reumatización valvular y hay algunas cosas del interrogatorio que uno tiene que detectar rápidamente y que nos pueden inclinar hacia el diagnóstico que el paciente nos manifieste que tiene una enfermedad del colágeno que tenga un síndrome de Marfan o algún otro síndrome que implique un colágeno de peor calidad un paciente hipertenso que esté mal controlado paciente tabaquista paciente dilipémico paciente con enfermedades vascular que tenga una arteritis una vasculitis sobre todo de grandes vasos paciente varón sabemos que la predominancia es de varón 4 a 1 contra mujer los pacientes de POC que pueden tener dilataciones aneurismáticas o un paciente que yo sepa que tiene un aneurisma o que el paciente lo sepa que tiene un aneurisma y sobre todo si tiene un diámetro anterior o posterior mayor a 5 centímetros que es el punto donde nosotros sabemos que tiene mayor riesgo de complicación entonces ¿qué herramientas tenemos nosotros dentro del cuadro clínico para el diagnóstico? una de las herramientas que se fue desarrollando con el tiempo fue el registro internacional de la disección aórtica 1 lo que hicieron fue iniciar un estudio multicéntrico con registros de pacientes en centros especializados a lo largo de 15 o 20 años no me acuerdo bien para ver las características de los pacientes con disección aórtica y con eso un poco lo que estuvimos poniendo hace un rato detectar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los puntos donde nosotros podemos intervenir vemos que ahí lo que más modifica un poco es la edad que tiene que ver con la edad después algunos menos la enfermedad de Marfan la hipertensión la arteriosclerosis la abortavipúspide la disección hiatrogénica una disección previa o un aneurisma conocido previamente y después de esto se hizo una revisión sistemática tratando de buscar algún estudio que haya tratado de establecer un score clínico diagnóstico como para tener un pretest para pedir una angiotc o para confirmar un diagnóstico de una disección buscaron la pregunta que hicieron en adultos con donde se sospeche una disección de aorta cuál es la utilidad de un score clínico para ver si nos da alguna información o valor pretest positivo encontraron un montón de artículos de los cuales solo pudieron tener dos de calidad y lo que encontraron es que no pudieron validar del todo un score clínico por problemas en el registro por falta de seguimiento o porque ya tenían el diagnóstico previamente y porque el estudio se hizo ya previamente ya sabían que tenía la disección entonces no lo terminaron de validar pero cuando uno empieza a revisar la bibliografía para buscar scores de diagnóstico para ver qué está validado para diagnóstico de disección vemos después como lo vamos a ver ahora más adelante que sí se utiliza el score clínico bien entonces ¿cuál va a ser nuestro enfoque diagnóstico? el motivo de consulta habitual va a ser el dolor torácico que puede tener un inicio súbito que rápidamente alcanzó su máxima intensidad que es intensidad 10 en 10 que es una sensación desgarrante y si el paciente tuvo un síncope al inicio o tiene un estado de shock o presente hipoperfusión tisular tenemos que pensar en una disección ¿sí? en ese momento nosotros tenemos que pensar en descartar algunos factores predisponentes algo que nos pueda orientar más aún en el diagnóstico y también pensar en eventos traumáticos previos o en cuadros infecciosos que podemos si el paciente o nuestra paciente tuvo por ejemplo un incidente automovilístico con cinturón que tuvo un impacto de alto impacto un choque de alto impacto y sabemos que tuvo un mecanismo de aceleración desaceleración que le pueda haber lesionado la aorta y que haya pasado desapercibido en un primer momento podemos considerar que el paciente puede haber tenido un sedoneurisma y que se haya complicado ¿sí? ya sea que haya sido reciente en las últimas 12 horas o 24 o lo que sea o si es un paciente que tiene sífilis y que no está tratado también podemos pensar en un aneurisma sífilítico ¿sí? generalmente en la biografía no los incluyen dentro de los trabajos pero están como entidades clínicas y hay que considerarlo ¿sí? y detectar esos factores predisponentes ya sea lo genético que puede estar o lo adquirido que es más común ¿no? pero también hay que considerarlo ¿sí? sobre todo la la dilipemia y la hipertensión arterial esto es un poco lo que vimos recién puesto en números nuevamente y para hablar un poco de lo que veníamos de lo que venía diciendo del score clínico esto es algo que estaba bastante en uso y se encuentra en bastantes revisiones que es la utilización del ADD-score que es el score de sospecha clínica de disección ¿sí? y habitualmente lo utilizan con un dímero D ¿sí? parecido a lo que se hace con el TEP ¿sí? cuando uno tiene una baja sospecha clínica o una sospecha moderada de que moderado baja ¿no? de que el paciente pueda tener una disección aórtica se le agrega un dímero D si uno tuviera un score de 0 y un dímero D negativo permitiría descartar un síndrome aórtico ¿sí? esto lo que decíamos recién como no hay no hay un seguimiento de los pacientes de estos trabajos y la recolección de datos no está del todo clara no se terminó de valorar ¿sí? pero bueno este ADD-score está bastante difundido y se encuentra en bastante trabajo pero fíjense que digamos no es muy diferente de lo que venimos charlando hay que pensar los factores predisponentes que puede ser un punto si el dolor la historia del dolor es compatible y el examen físico ¿sí? si yo encuentro que tiene alteración en algún pulso que tiene alteración en la perfusión tisular ¿sí? o algún soplo aórtico ¿sí? son cosas que nos podrían inclinar hacia el diagnóstico entonces yo ahí tengo que continuar y terminar de definir el paciente un poco acá es yo entiendo que por ahí hay mucha gente del interior y es lo que interesa es ¿qué paciente puedo yo pensar que tiene una disección de aorta como para enviarlo a hacer un estudio de mayor complejidad y que sea estudiado ¿no? esto creo que sería el punto donde es lo que podríamos hacer a un nivel de menor complejidad otra cosa que está amplia que está bastante difundida que tenemos en todos lados es la placa de tórax ¿sí? pero habíamos dicho hace un rato que hasta en un 20% de los pacientes puede ser normal esto que es lo más típico que es el ensanchamiento mediastínico es también un hallazgo inespecífico uno por ahí si el paciente te dice mira yo tengo una neurisma pues ya lo sabía o el familiar lo dice bueno por ahí uno lo puede contextualizar pero si no lo sabemos el ensanchamiento mediastínico se puede deber a muchas cosas ¿sí? bien entonces no nos brinda información específica hay que contextualizarla el valor predictivo positivo no es bueno tiene baja sensibilidad y puede ser normal y así aún siendo normal no nos va a descartar la patología después está la ecocardiografía sabemos que la ecocardiografía puede ser o transtorácica o transtorácica siempre se piensa para estudiar mejor el corazón las válvulas y evaluar la función cardíaca está más aceptado la ecocardiografía transtorácica y cuando uno lee los trabajos muchos están centros están hechos en centros especializados y combinan el análisis clínico la clínica del paciente y a la mayoría le hacen ecotransesofágico en cambio por ahí en otros trabajos donde por ahí no tienen disponibilidad de ecotransesofágico 24 horas o 7 días se intenta buscar un score asociado a la ecografía transtorácica realizada por personal capacitado en emergencia esto es algo que hace tiempo por lo menos desde que yo me estoy formando en emergencia que se está hablando de la ecografía al pie de la cama al pie de la cama del paciente para definir algunos puntos claves que tienen que ver con la función cardíaca el estado de la bulimia del paciente el nivel de congestión que puede tener al nivel de los pulmones si tiene o no tiene derrame son varias cosas que uno por ahí sin necesidad de hacer mediciones puede orientar el diagnóstico no hay digamos evidencia todavía como para validar estos scores hay lugares donde se realiza no está tan difundido los registros actualmente no son del todo buenos pero uno puede buscar la raíz de la aorta puede tratar de buscar la aorta abdominal ver si hay algún flap puede buscar derrame pericárdico puede ver si ese derrame comprime o no el ventrículo derecho puede ver la motilidad del corazón y puede evaluar el espacio intravascular un poco para guiarnos en la reanimación y de alguna manera ayudarnos a aproximar el diagnóstico pero no es un estudio que nosotros podamos valorarlo en forma aislada y siempre vamos a necesitar una imagen de mayor especificidad y bueno lo que decíamos la ecocardiografía transesofágica nosotros en nuestro medio no lo tenemos disponible es en varios trabajos aparece como estudio inicial para el diagnóstico sobre todo porque puede ver bien la función cardíaca y la dinámica de flujos a través del defecto de la aorta pero no es tampoco la no es el método para descartar el síndrome aórtico agudo entonces si yo tengo un ET que no ve una disección aórtica o un síndrome aórtico no necesariamente lo descarte el cual estándar es la angiotc antes se hacía ortografía que es algo que ya está en desuso y también la ortografía tenía bastantes falsos negativos con angiotc con buena técnica se puede alcanzar una sensibilidad y especificidad cercana al 99% además nos permite el diagnóstico diferencial de las distintas entidades podemos ver dónde está el defecto ver si tiene compromiso de otras arterias y hasta dónde llega y encontrar signos de rotura o de complicación que tenga hemos mediastino fístulas o que tenga un derrame pleural recordemos que una una rotura de aorta puede fístulizar hacia la pleura o puede también producir comunicaciones hacia la vía aérea o hacia la vía digitiva son casos raros pero bueno pueden aparecer y la angiotomografía lo que tiene la limitación de que no lo vamos a tener en todos los centros hospitalarios requiere de personal instrumental capacitado específicamente porque el disparo de la bomba tiene que estar configurado adecuadamente para que el movimiento cardíaco no produzca un artefacto que me complique la interpretación de la imagen entonces lo tiene que hacer personal capacitado en angiotomografía pero bueno no nos brinda información sobre el funcionamiento del corazón o la dinámica de los flujos y algo que es muy importante que para los cirujanos es fundamental que se puede hacer una reconstrucción 3D para evaluar después a posterior cuál va a ser la terapia acá tenemos algunas imágenes homográficas donde vemos en la fase arterial cómo se pinta en forma homogénea en este caso aclaro esto es una imagen tomada de internet no es de acá del hospital es homogéneo cómo se pinta el contraste a través del defecto de la disección y de la gorda también lo que habla es que tiene un flujo hacia el mismo lugar distinto de esta segunda imagen donde vemos una disección donde el compartimiento disecado se ve negro probablemente trombosado y no hay flujo hacia ese lado bueno acá hay algunas otras imágenes así como para contar un poco cómo se ven las distintas entidades la tomografía sin contraste en sí puede brindar alguna información sobre todo si hay desplazamiento de las calcificaciones que tenía previamente la aorta o se ve una hiperdensa en la luz falsa que es como el ACV hemorrágico digamos donde la sangre se ve un poco más hiperdensa y en la fase con contraste uno puede ver diferenciar la falsa luz de la luz de la luz de la aorta por la densidad que puede tener el contraste algunos signos específicos esto es más importante para los tomografistas acá tenemos una imagen de un hematoma intramural donde vemos esa forma de semiluna un hematoma donde probablemente hubo una rotura de los vasovasorum pero que todavía no tiene comunicación hacia ninguna luz y en la fase con contraste acá una imagen en sacavocado que puede ser una úlcera penetrante y aquí bueno una imagen de ulcera penetrante vemos lo mismo una imagen en sacavocado y bueno les voy a poner aquí un caso clínico que es yo he visto dos o tres casos de disección confirmados que los haya visto yo en la guardia el primero que vi que fue el que más me quedó registrado yo era residente de segundo año y bueno nos llaman que habían dejado un amarillo en el box 1 vaya a verlo me dijeron voy a verlo estaba el paciente en consultorio 1 estaba en camilla acostado con los ojos cerrados fríos sudoroso decía que le dolía el pecho tenía fácil de dolor el señor era venezolano era sí era venezolano este señor de 33 años que había llegado hacía dos o tres semanas y al preguntar el antecedente dice que tenía un síndrome de marfan incompleto y que le habían detectado un aneurisma pero que nunca se le había complicado así que bueno conducta se lo pasa shock room monitoreo dos vías se le inicia reanimación entonces ¿qué hacemos? lo que decimos lo reanimamos una reanimación cautelosa no pasarnos cristalores iniciamos vaso activos colocamos oxígeno para compensarlo hacemos un score clínico de sospecha y la verdad que el señor había tenido un dolor típico tenía los antecedentes y tenía signos clínicos de hipoperfusión se solicita la evaluación conjunta con cardiología y con cirugía vascular se le pide laboratorio se le pide compatibilidad sanguínea es importante esto es un punto siempre en los procesos de atención de los pacientes hay algunos puntos donde siempre tenemos demora y uno de los puntos es de hacer la ficha o hacer el pedido a hemoterapia de que capte la muestra y la tenga a mano o si el paciente tiene un evento catastrófico o si tiene que pasar a quirófano entonces eso es algo que rápidamente uno lo tiene que empezar a gestionar el paciente estaba inestable entonces tengo que tener siempre el concepto de no llevarme un paciente inestable a tomografía yo tengo el tomógrafo acá a 20 metros o 30 no sé cuánto mide el pasillo pero no me puedo ir a esta tomografía si el paciente está inestable entonces en principio el equipo tratante priorizamos primero la estabilización del paciente hablar con el cardiólogo y tratar de arrimar un poco más el diagnóstico vino ese día estaba el doctor Gai vino hizo una ecocardiografía transtorácica le dio un flap le dio una insuficiencia valvular aórtica y un derrame pericárdico entonces rápidamente se habló con el cirujano cardiovascular para iniciar las gestiones para que el paciente pueda tener una resolución quirúrgica esto por ahí yo no ahondo mucho en cuanto a tratamiento porque no soy cirujano cardiovascular pero en principio las disecciones tipo A que son las que afectan a la aorta ascendente en el primer trayecto digamos de la aorta son son pacientes que tienen que ir al quirófano a operarse por ahí las disecciones tipo B habitualmente se ha visto que son pacientes que se benefician un poco más de tratamientos endovasculares sobre todo por lo mucho que ha avanzado la tecnología en cuanto a prótesis y por lo cruento que puede ser una cirugía para acceder a la aorta a la aorta descendente hay que hacer una una cirugía que implica también una una incisión al diafragma digamos para que se entienda hay que llegar hasta la aorta digamos entonces bueno se ha logrado mucho más beneficio en esos pacientes los pacientes con disecciones tipo B en el tratamiento endovascular pero bueno los tipos habitualmente requieren de ser operado y siempre necesitan de una prótesis que eso lleva tiempo de gestión suele estar disponible pero es importante gestionar para que la persona que está a cargo de conseguir la prótesis traerla llevarla al quirófano ya se vaya ocupando de eso y una vez compensado el paciente estabilizado monitorizado va con médico a hacer la antitomografía porque para el cirujano va a ser necesario tener un plan terapéutico hay que tener la tomografía diagnóstica para entrar al quirófano ese paciente se operó y falleció posteriormente creo que se fue derivado a fundación rio bueno después algunas palabras en cuanto a la resonancia existen algunos casos de duda diagnóstica donde por ahí uno podría considerar la necesidad de hacer una resonancia pero es un estudio que demora mucho que tiene que ser un paciente que está estable y tiene que haber una duda de diagnóstica yo no puedo meter a hacer un estudio o un resonador un paciente que está inestable este paciente por ejemplo entonces por ahí en casos de un hematoma intramural que no está evolucionando y que yo sospecho que puede estar y que necesito hacer un diferencial con otro tipo de patología pero que el paciente esté estable ese por ahí se podía hacer una resonancia pero con el estándar es la angiotomografía así que bueno esto es todo no sé si quieren hacer alguna pregunta hola Manuel gracias muy claro me parece muy interesante tomar el ejemplo del caso clínico que pusiste para marcar dos cosas una el dolor que bueno claramente creo que como vos mencionaste muy bien es el síntoma guía es un dolor diferente a otra cosa es cierto que uno yo vi algunas secciones pero por más años porque más tiempo en la guardia pero el dolor en general casi todo fue un síntoma más llamativo por lo penetrante por lo fuerte por lo que no calma con nada y en este caso que vos constraste era muy claro eso me deja un poco entiendo la utilidad del ecocardio o la ecografía porque lo tenés podés hacerlo porque tenés el paciente en la cama sin moverlo demasiado vos hacés el ecoro que lo hacés ahora no me queda tan en claro si me puede cambiar alguna vez alguna conducta la ecografía no, no yo creo que justamente nosotros estamos digamos muy influenciados sobre todo en la emergentología se habla mucho de la ecografía al pie de la cama y la evaluación constante con ecografía yo lo uso bastante trato de mirarlo con el loco un poco para hacer experiencias pero es verdad que son pocos los puntos donde te cambia la conducta por ahí un poco para ver el espacio intravascular para ver si me puedo jugar un poco más con los líquidos para ver si hay un taponamiento si lo tengo que drenar pero la verdad que no mucho más que eso claramente una ecografía normal para nada te descarta el diagnóstico cuando te sospecha clínica de mismo tal cual no es para descartar el diagnóstico quería agregar una cosita aquí estuve mirando que no por lo menos en el Zoom no tenemos preguntas ni respuestas pero con respecto al dolor que había dicho Manuel yo que ya tengo un poquito más de años de experiencia en la guardia hemos tenido casos de pacientes con disección aórtica y me acuerdo un caso muy particular de un paciente obeso hipertenso dislipémico fumador tabaquista que nos había traído el 100 50 y tantos años más o menos 50 y 60 años nos lo había traído el 100 había sido muy dificultoso bajarlo al paciente de estaba ahí en la torre periodista tuvieron que bajarlo con los bomberos porque obesidad mórbida el señor y el motivo del consulta del paciente era dolor dolor abdominal irradiado hacia el muslo hacia ambas piernas fue al 100 al buscarlo al paciente el paciente estaba chocado lo traen a la guardia un paciente chocado lúcido pero pálido frío con libideces que fue bastante difícil arribar al diagnóstico porque no entraba en el tomógrafo porque bueno había que hacer la ecografía como dice Manuel y la ecografía sirve para cierto tipo de casos no es el gol estándar paciente mal perfundido chocado se inicia la reanimación todo lo que sabemos severamente hipertenso entonces tratando de manejarle la hipertensión pero uno veía signos de mala perfusión y decía bueno y el paciente está hipertenso ¿qué pasa con este paciente? no lo puedo meter al tomógrafo en la ecografía no me dice prácticamente nada bueno había que esperar estado sido base con láctico por el techo exceso de base de menos no sé cuánto y él solamente le dolía desde el abdomen hacia la pierna por supuesto después esto el dolor fue progresando intenso morfina de todo midazolán etcétera el paciente tenía una disección de aorta desde la raíz desde la aorta desde la raíz de la carótida hasta la ilíaca ese paciente murió en fundación entrando al quirófano logramos derivarlo logramos mandarlo y a propósito de lo que decía Manuel un paciente inestable nunca lo llevamos a tomografía a pesar de que el cirujano te pide que le haga la tomografía porque quiere saber de dónde a dónde tiene que cortar o de dónde a dónde tiene que poner la prótesis no fue a tomografía el paciente porque estaba chocado y otra cosa que quería decir no van a tomografía porque yo le tengo que hacer una angiotomografía y si el paciente está hipotenso que es la gran mayoría de los casos que nos pasan a nosotros no era este el caso porque el paciente está hipotenso no pinta el contraste no pasa si el paciente no tiene una buena perfusión los de imágenes no tienen nada que hacer te hacen una tomografía simple que por ahí puedes ver la dilatación o neuromática pero no ve otra cosa digamos la disección y todo eso se necesita el contraste y el contraste sobre todo si es por encima de las renales por debajo de las renales etcétera sin el contraste no nos sirve entonces paciente que está inestable hemodinámicamente hipotenso no nos va a servir de nada salir corriendo a hacer el angiotax y quería decirle lo que decía un profesor mío de la universidad que marcó mi vida en primer año de medicina un prócer de la anatomía nos decía siempre que los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces lo principal que tenemos que tener es sospechar el paciente era obeso era hipertenso tenía todos los números para salir sorteado era obeso hipertenso tabaquista dislipémico tenía todos los números o sea era eso o qué otra cosa era y la característica a veces los pacientes se presentan con un dolor lumbar por ejemplo que irradia al miembro una lumbosiatalgia una contractura ir a los pulsos periféricos ir a tomar la diferencial la TA entre los miembros inferiores y también una cosa que le quiero decir desde un manejo personal que tengo de hace un tiempo no nos olvidemos que esta persona que está chocado en el showroom tiene familia entonces permitámosle ese señor se pudo despedir de sus hijos de su ex esposa y de su actual mujer pudo decirle lo que quería decirle a sus tres hijos y a sus dos mujeres de su vida digamos entonces seamos hagamos todo lo que tengamos que hacer corremos ponemos sonda hagamos gas doble vía etcétera etcétera pero acordémonos que hay una familia afuera que necesita saber qué pasa con su familiar y que tal vez sea la última oportunidad que tenga de despedirse eso como anécdota y experiencia de vida mía de trabajar en emergencia hace más de 25 años sí sí siempre aclarar la gravedad de la enfermedad y sobre todo porque después la familia no entiende que uno lo trae digamos dice no si entró caminando venía hablando estaba re bien y de golpe sale el médico y le dice murió entonces ir preparando también a la familia siempre nosotros trabajamos en equipo somos varios nunca estamos solos siempre hay alguien que puede salir dos segundos a decirle a la familia esta es la situación así estamos nos puede pasar esto estén preparados llamen porque por ahí puede estar con un amigo con un conocido alguien de localizar la familia buscar llamen a los hijos etcétera etcétera gracias Manuel excelente la exposición y no sé si hay alguna pregunta Jorge que veas vos en el YouTube yo no 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 hay no hay pregunta bueno muchas gracias nada bueno gracias Manuel muy atento bueno no sé si está conectado el doctor Martín Hidigoyen bueno qué tal buenas tardes Martín cómo estás cómo estamos todo bien todo muy bien quería presentarte formalmente decir que lo conozco al doctor Martín Hidigoyen de que era residente digamos que tengo unos años en el servicio excelente profesional excelente persona médico clínico actualmente especialista en neurología muchas gracias el doctor nos va a hablar sobre manejo de las convulsiones en la guardia bueno muy bien ahí vamos a compartir ahí se ve sí sí se ve excelente bueno perfecto bueno un poco la idea de la charla de hoy es cómo nos paramos frente a un paciente que tiene crisis comiciales en la guardia sí antes de empezar quiero agradecer al departamento de docencia y al servicio de emergencias que organizaron este curso la verdad que está muy completo y bueno a todo lo que implica todo el digamos el ordenamiento y la organización que hay atrás de todas las personas que no se ven también sí la charla más que nada va me dijeron que tiene que estar bien enfocada es ingresa al paciente con convulsiones y qué es lo que hago yo en la guardia sin tener que hacer mucha teoría ni nada de lo que necesitemos digamos que vamos a hablar un poquito pero puntualmente es cómo es el manejo desde que el paciente ingresa bueno ya dijo un poquito Silvia especialista en clínica médica yo soy Grigoyos Juan Martín especialista en clínica médica hice la residencia en el Castor Rendón y posteriormente me formé también en neurología en el mismo lugar donde ahora estoy ejerciendo como neurólogo declaro no tener conflictos de intereses bueno un poco charlar cuando yo pensaba cómo hacer la clase para que sea un poco práctica decía cuáles son las preguntas y sobre todo alguien del interior ¿no? qué es lo que tendría que preguntarme yo o qué es lo que más me causa dudas cuando viene el paciente entonces una de las preguntas que me pareció más importante es el paciente con primer crisis convulsiva ¿tiene más riesgo de epilepsia? este paciente que estoy viendo que me cuentan que tuvo una convulsión y que yo la presencié la vi ¿tiene más riesgo de epilepsia? siempre que tenga un paciente con convulsión es un sinónimo de hacer una neuroimagen tomografía en nuestro caso resonancia posteriori convulsiones por guardia siempre carga de fenitoína y en caso negativo ¿cuándo? paciente con primer crisis comicial ¿debe quedar medicado con drogas anticomiciales? esto es una premisa que va siempre así ¿o no? y paciente con una convulsión y estuporoso es decir compromiso de la conciencia ¿es un estado posital? ¿es esperable luego de la convulsión? ¿o tengo que pensar en un estatus epiléptico no convulsivo? y en ese caso ¿qué es lo que tengo que hacer? básicamente la charla va a ir medio rondando estas preguntas y vamos a ir respondiéndolas creo bueno un poco de teoría la epilepsia sabemos que es una enfermedad del cerebro y que tiene que tener al menos una de las siguientes condiciones tienen que ser dos crisis no provocadas ¿qué significa no provocadas? yo no le puedo echar las culpas alguna lesión neurológica aguda como por ejemplo un hematoma subdural una infección una meningitis un trastorno metabólico algo que yo digo esta convulsión fue por esto ¿no? eso se llama crisis sintomática aguda y nada que ver tiene con la epilepsia la convulsión es una respuesta a que el cerebro en ese momento tiene una noxa disminuye en un gran y tiene una convulsión en este caso cuando no tengo eso es una crisis no provocada no hay algo que la está provocando o reflejas digamos ante un estímulo luminoso o leer o un grito o cálculos matemáticos puedo tener una convulsión es importante que tengo que tener al menos dos crisis y las dos crisis tienen que estar separadas por un día digamos si yo tengo una a las 8 de la mañana y tengo otra a las 10 de la mañana es una crisis ¿bien? entonces una de esas condiciones tiene que cumplirla o una crisis no provocada o refleja más el riesgo de tener crisis a futuro es decir que yo por ejemplo hago una neuroimagen y veo que tiene un tumor y seguramente que ese tumor está localizado en la zona cortical que es una zona mucho más epileptogénica que el resto tengo más riesgo de tener esa epilepsia en ese caso ya tiene diagnóstico de epilepsia por más que sea solamente una ¿bien? o un síndrome epiléptico que obviamente ya tiene la clínica la neuroimagen compatible y el electrocompatible la ILAE la liga de lucha contra la epilepsia en 2017 hizo un cambio importante y diríamos que facilitó un poco el nombre antes se llamaba epilepsia compleja epilepsia parcial compleja ahora trata de definir qué es lo que veo por ejemplo acá veo inicio focal quiero ver si tengo alguna flechita pero no puedo bueno el inicio focal ¿sí? con la persona despierta o con compromiso de la conciencia ¿no? y este inicio focal puede ser motor o no motor y a su vez puede ser que sea de un solo hemisferio y que después se bilateralice entonces yo puedo decir para contar un paciente tengo un paciente que tuvo un inicio focal porque no fue generalizado con compromiso de la conciencia porque estaba medio estuporoso motor porque era tónico o era tónico clónico o no motor porque era cognitivo o tenía despersonalización o tenía algún trastorno que no tuviera que ver nada con lo motor o que primero fue focal y después se generalizó ¿bien? entonces estoy contando y el que me escucha entiende todo porque le estoy diciendo detalladamente cómo es la convulsión diferente a decir un comienzo generalizado directamente ya si generalizado tiene compromiso de la conciencia y lo mismo puede ser motor no motor o por ejemplo una ausencia que la ausencia es un compromiso generalizado o cuando encontramos el paciente en la calle no sabemos cómo empezó si empezó focal y después se generalizó o directamente lo encontraron ya tirado post y tal entonces de inicio desconocido por ahí vimos algún movimiento podemos decir si fue motor o no ¿bien? pero creo que facilita un poco y dos palabras más del tipo de la convulsión tratando tenemos como diferentes niveles ¿no? el tipo de convulsión que es lo que hablaba recién después decir la epilepsia es focal la epilepsia es generalizada puede ser que sea mixta generalizada y focal o desconocida si puedo tener un síndrome ¿no? que se ajuste a algo genético que ya viene en la etiología o que sea algo estructural por alguna lesión del sistema nervioso central o algo autoinmune ¿no? infeccioso bueno entonces ahora vamos a lo que nos compete la crisis comicial la convulsión en la guardia son episodios que habitualmente autolimitan empiezan y terminan ¿bien? y se debe a que algún grupo de neuronas enloquecen hacen descargas eléctricas sincrónicas y depende de la zona en la cual está descargando por ejemplo en el lóbulo frontal va a tener síntomas motores en el lóbulo parietal va a tener síntomas sensitivos en el lóbulo occipital va a tener síntomas oftalmológicos ¿no? o en el lóbulo temporal mesial como despersonalización sensación ascendente epigástrica ¿no? es más que nada de esa zona temporal que es bastante frecuente y recordemos que puede iniciar en una zona y propagarse a otra o solamente quedarse en esa zona y cuando la región en la cual compromete estas neuronas que enloquecieron no tienen mucha digamos implicancia clínica porque en una zona que no tiene no es una zona de importancia semiológica no tiene tanta anatomía que le corresponda ¿no? bueno y acá sí entonces viene el paciente con la convulsión estamos en la guardia tenemos que hacer una diferencia muy importante si la crisis es sintomática sintomática aguda o si es una crisis no provocada este es el concepto más importante quizás de la charla tiene que ver con la agresión aguda esta noxa que está perturbando la normalidad la homeostasis del cerebro puede ser desde una infección un infarto un TEC una hemorragia ¿sí? o algo sistémico algo más generalizado pero que también está molestando al cerebro un trastorno metabólico por ejemplo una hiponatremia hipoglucemia que son muy comunes tóxico tanto la intoxicación como la abstinencia lo mismo también con deprivación de alcohol o cocaína de aquellas crisis en las que no se encuentra la causa aguda responsable en esas crisis son las crisis no provocadas entonces ingresa al paciente es una crisis sintomática aguda le he hecho la culpa a algo buenísimo porque esto puede llegar a ser reversible esa es la palabra importante ¿qué significa? que ese paciente seguramente no se vaya con una droga anticovisial o quizás se vaya a una droga pero por poquito tiempo porque una vez que resuelve el trastorno el paciente vuelve a hacer lo que era normal ahora si es una crisis no provocada ahí estamos ya en algo más intrincado porque puede deberse a una epilepsia ¿bien? bueno acá dos palabras del diagnóstico diferencial es muy importante sobre todo en las guardias o en las salas de internación de clínica médica diferenciar si es una convulsión real o por ejemplo una pseudo crisis que se parece a una convulsión se parece a una crisis comercial muy común que a la cabeza están las crisis no epilépticas psicógenas ¿sí? por ejemplo ataque de ansiedad pacientes psiquiátricos con esquizofrenia que tienen movimientos anormales que pueden ser que están haciendo a propósito o puede ser que algo sea tipo somático ¿bien? pero que no son no tiene una correlación eléctrica en el electroencefalograma no hay algo que lo esté descargando y que se lo produzca ¿bien? muchas veces incluso hay pacientes que son epilépticos y que tienen pseudocrisis o sea que tienen crisis reales y también tienen pseudocrisis estas pueden ser por obtener alguna recompensa sabe que cuando tiene una convulsión tiene toda la familia arriba entonces bueno puede ser que venga por ese lado pero es importante saber que la respuesta de estas pseudocrisis estas crisis de origen psicógeno son muy variables no son estereotipadas son movimientos muy inusuales que no son repetitivos y continuamente los mismos ¿bien? pueden romper en llanto antes o después pueden tener apertura ocular o cierran palpebral y no lo abren hacen como cosas voluntarias ¿no? no tienen automatismos entonces a veces no es muy difícil inclusive al especialista diferenciar pero siempre hay que tenerlas en cuenta porque son muy muy frecuentes síncope por ejemplo alguna bradiarritmia que hace hipoflujo cerebral y con esto un síncope convulsivo es bastante común no es epilepsia y si resolvemos la causa no vamos a tener más convulsiones habitualmente tienen síntomas premonitorios como sudoración pueden sentirse pálidos palpitaciones y luego viene el síncope y posteriormente el síncope convulsivo hay migrañas complicadas también sobre todo las auras que tienen esa sensación de despersonalización y como una sensación rara de extrañeza que puede confundirse con una epilepsia del lóbulo temporal pero bueno son pacientes que la duración de la migraña tiene que ser más que nada el aura tiene que ser un aura muy extenso para decir bueno no esto no es una convulsión son pacientes que tienen antecedentes de migraña y pueden tener síntomas incluso sensitivos que puede ser será una epilepsia del lóbulo parietal porque dice que se le duerme en la cara y habitualmente es una migraña luego le hacemos un electro lo estudiamos y no tiene otra etiología después hay T trastornos del sueño cataplexia menos frecuente bueno hablando de frecuencia convulsiones en la guardia crisis comisiales es frecuente un 2% no es tan frecuente pero de estas un cuarto el 24% son las primeras crisis ¿sí? hay que saber también que el 5% de toda la población mundial va a tener una única crisis o sea que estamos respondiendo algunas de las preguntas si tengo una primera crisis no significa que me voy a convertir en epiléptico ¿bien? no tengo más riesgo porque quizás tengo alguna noxa que puede ser reversible pero es importante y con esto diminuimos un poco el nivel de frustración de los médicos que uno de cada 6 pacientes no se encuentra la causa de la crisis quizás nunca nos enteremos por qué tuvo esa convulsión la mayoría de las personas con epilepsias se internan y a veces estas internaciones son recurrentes esto es un dato importante sobre todo para los gastos de salud pública para el paciente el gasto laboral el ausentismo bueno manejo inicial obviamente si sigue teniendo convulsiones primero el ABC acá está el servicio de emergencia que no me deja mentir esto es lo primordial obviamente que si sigue teniendo convulsiones son convulsiones subintrantes por ejemplo tengo una crisis y no alcanza a despertarse otra crisis y no alcanza a despertarse otra crisis o más de 5 minutos de crisis que no despierta bueno hay que sospechar un estatus esto un poco escapa al objetivo de la clase pero el estatus de epiléptico es una de las emergencias más graves en neurología porque si no lo tratamos se le fría el cerebro básicamente ¿bien? bueno entonces siempre acordarse de administrar oxígeno sobre todo si está en un estatus porque puede que en ese momento no tenga muy buena entrada pero si es una crisis común y corriente en realidad duran entre 1 y 2 minutos habitualmente 45 segundos en ese momento no pasa nada digamos la familia dice que se puso azul que fue una vivencia horrible pero en realidad es más la sensación subjetiva que tiene la familia porque es bastante cortito después habla también de administrar glucosa porque si no alcanzamos a medir siempre si se puede medir la glucemia sería ideal porque tenemos el diagnóstico validado pero si no alcanzamos no estaría mal poner en el plan mientras vamos sacando la sangre o haciendo un glucometer un destrozado ¿sí? un destrozado en el plan que tiene la vía digamos y tiamina si es un paciente con etilismo porque a veces la hipovitaminosis puede producir convulsiones si tenemos ese dato de que tiene etilismo no está de mal agregar tiamina obviamente que si tiene signos de infección hay que considerarlo un meningismo por ejemplo la meningitis hay que evaluarlo y tratar de hacer obviamente los cultivos y el inicio de antibiótico lo antes posible siempre siempre en un paciente con crisis tenemos que tener un laboratorio sobre todo con una glucemia con electrolitos como sodio calcio magnesio urea platinina y otra de las preguntas que nos hacíamos al comienzo si siempre un paciente con una primer convulsión tiene que tener una neuroimagen si la primera si ahora si es un paciente que tenemos con un diagnóstico de epilepsia ya lo conocemos y el paciente dice no mira hace dos días que no vengo tomando la medicación o me clavé un tintito anoche y me olvidé bueno ahí tenemos la causa entonces no es necesario hacer una nueva imagen porque tenemos el desencadenante de la crisis ahora si no conocemos siempre hay que hacer una neuroimagen lo ideal en lo agudo es una tomografía si tenemos resonancia obviamente que mejor pero bueno hablamos de las cosas que tenemos si el paciente está en ARM digamos está en estatus le fuimos poniendo drogas drogas tuvimos que sedarlo dejó de convulsivar al menos clínicamente veremos que pasa después sería ideal en la provincia no tenemos pero sería ideal que tengamos una monitorización de electroencefalograma en el público no hay pero estaría buenísimo tener una terapia con una monitorización permanente bien para que nos cuente ese cerebro se está descargando y obviamente también todo paciente tendría que tener un espíritu psicológico sobre todo si hay altas sospechas y si también hay sospechas de que no está tomando bien la medicación un dosaje de la droga anticomicial ahora se llama droga anticomicial porque es anticonvulsiones anticrisis comiciales pero no se llama antiepiléptica porque en realidad no cura sino controla este dosaje no nos va a cambiar mucho la conducta porque si nos dijo que tomó de menos vamos a adecuar o a ponerle nuevamente la medicación o quizás aumentarle si creemos que hace mucho que no está tomando o no tiene efecto pero sí quizás a posteriori no lo vamos a tener urgente eso me quiero referir bueno lo más importante cuando llega el paciente quizás lo más importante de todo lo que tenemos que llevarnos hoy es recabar información sobre el evento si el paciente está despierto buenísimo porque le podemos preguntar qué sintió antes durante y después si el paciente tuvo compromiso de la conciencia o sigue con compromiso de la conciencia bueno podremos preguntar en su caso que se despertara lo que pudiéramos sino los testigos es importante el dato de si tuvo auras si tuvo esta sensación que les comentaba como de plenitud gástrica ascendente si después del estado post-sictal quedó confuso es bastante común pueden ser minutos horas y hemos tenido pacientes que han estado días incluso semanas confusos pero esto es un dato muy importante en las crisis psicógenas donde termina la crisis y está joya te hace un sudoku pero durante el episodio estaba como en Neptuno bueno también si tuvo relajación de finteris si tuvo mordedura yugal es un dato importante se morde en la lengua como es los labios y si tiene signos neurológicos focales eso es muy importante el examen físico con esto nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial obviamente si el paciente lo trae ya se dio la crisis si está lúcido podemos cambiar el color que pasó de quizás rojo a amarillo de amarillo a verde y podemos esperar en la guardia en el lugar donde lo tengamos en observación pero no es necesario verlo ya pero es un paciente que tenemos que ver el examen físico generalmente es más que nada para despertar habitualmente en una crisis comicial no aporta mucho salvo que esté con un meningismo claro o con una focalidad neurológica clara bien es importante registrar los signos vitales sobre todo si tuvo fiebre una arritmia por ejemplo bradicardia y sirve también para distinguir por ejemplo un paciente con conductas bizarras bien o que estaba bien y de repente le agarró un dolor fuerte de cabeza y tuvo una pérdida de conocimiento con convulsión pensar en un hematoma intrapalenquimatoso no olvidarnos de los laboratorios y no olvidarnos de la neuroimagia bueno este cuadrito trata de simplificar un poco tenemos una crisis que ya se terminó la crisis estuvo entonces nos vamos a una parte del cuadro que es la primer crisis es una crisis sintomática aguda ahora vamos a hablar un poco de la sintomática aguda será una crisis no provocada quizás en una epilepsia no lo sabemos será criptogénica será una crisis sintomática remota ¿qué significa esto? bueno por ejemplo tengo un abuelo con diabetes y que está medio ciego y se hizo el doble de insulina de que tiene que usar hizo una hipoglucemia severa y eso fue una crisis sintomática aguda revertí la hipoglucemia no volvió a tenerla pero quizás a los seis meses vuelve a tener otra crisis y no en el contexto de hipoglucemia y no encontramos otra causa con el electro normal con la imagen normal descartamos que no sea otra cosa puede ser que sea una crisis sintomática remota hay que empezar un poco a abrir los ojos porque quizás se termine convirtiendo en una epilepsia con la recurrencia pero ojo que por ahí fue una respuesta de su cerebro que está un poquito ya tiene un terreno predisponente con un bajo umbral y cualquier cosita lo desencaja y la crisis autolimitada que esto bueno ya es mucho más fácil con una epilepsia previa ya diagnosticada tendré que buscar los desencadenantes que vamos a charlar a posteriori bueno volviendo al tema que dijimos que la crisis sintomática aguda es lo más importante para descartar en una guardia está siempre relacionada temporalmente con la injuria cerebral aguda es la palabra bien siempre lo metabólico lo tóxico lo estructural lo infeccioso o inflamatorio un tercio de las crisis son sintomáticas agudas o sea que son bastante frecuentes no hay un tiempo claramente definido pero por ahí se dice que en un trastorno metabólico severo de las 24 horas por más que esté corregido puede tener una crisis o inclusive puede llegar unos días más que tenga una hiponatremia severa 120 de sodio tuvo una convulsión y capaz que al tercer día vuelve a tenerla pero sigue ese cerebro medio digamos como que está irritable está alterado quizás no vuelve a tener nunca más es una sintomática aguda y ese abuelo con esa crisis ya resuelto lo metabólico se va a la casa sin anticomiciales bueno por ahí ya se exige un poquito más en algo estructural por ejemplo en una CV en un T una encefalopatía nóxica o una cirugía intracranial ya ahí se puede esperar una semana un paciente que lo sometieron a cirugía o que tuvo una CV o que tuvo un trauma ahí se puede esperar la crisis y quizás se vaya a la casa entre 21 días y 30 días con el anticomicial con el objetivo de que alguien lo vea posteriori y se lo saque que no quede piñón fijo para siempre capaz que fue solamente una sintomática aguda por una CV no siempre toda CV termina en epilepsia bien porque tuvo una crisis a eso me refiero y lo mismo durante lo que dure la fase activa de una infección una encefalitis un absceso cerebral una meningitis una vez que está el proceso resuelto quizás tengamos que sacar la droga anticomicial acá un poco de las causas metabóricas que charlamos siempre recordar que lo tóxico no solamente es la historia de consumo tanto actual como pasado sino también en la abstinencia puede ser desde las 7 a las 48 horas del último consumo y es muy importante que cuando lo detectamos o sea tratar de también de hacer el test toxicológico a ver si lo encontramos sea alcohol sea cocaína sea benzo de acepina cualquier droga bien las causas estructurales bien dijimos que más o menos una semana puede ser que tenga la crisis y hay patologías que tienen esta crisis sintomática remota que estuvimos charlando por ejemplo el troifel-shacob la encefalopatía esponjiforme o una toxoplasmosis congénita pueden tener crisis pero si estas empiezan a recurrir con el tiempo se va convirtiendo en una epilepsia quizás tenga dos crisis y nada más y después están las sintomáticas progresivas que es lo mismo que una epilepsia que tiene la crisis con un tumor en crecimiento que va empeorando las crisis bueno si eso es una epilepsia estructural que no queda otra que dejarlo medicado volviendo a la estructural seguimos vemos que hay un alto porcentaje de pacientes con ACV que tienen una crisis temprana y esto es de peor pronóstico en las trombosis venosas si no tienen crisis no deben quedar con profilaxis y en el hematoma intraparenquimatoso estamos en lo mismo pero peor el pronóstico de una convulsión volvemos a lo infeccioso al trauma y a lo infeccioso y a lo inflamatorio siempre es muy importante en el tratamiento de la crisis sintomática aguda tratar la causa porque resolvemos todo tratar la causa subyacente hay poca evidencia que el tratamiento precoz disminuye el riesgo de desarrollar epilepsia digamos yo traté la hiponatremia no significa que dejándole drogas va a tener menos riesgo drogas anticomisiales me refiero va a tener menos riesgo a tener una epilepsia así que debería tratar la causa y punto si es una lesión estructural extensa un ACV isquémico con gran cantidad de compromiso más de dos tercios de la cerebral media y bueno seguramente que si tuvo una crisis ese paciente ya va a tener una epilepsia estructural ese es el paciente que tuvo una sintomática aguda pero que tiene alto riesgo de recurrencia ese paciente se va a ir a casa con droga anticomisial y quizá no se la podamos sacar en 3-4 años ¿bien? bueno y el uso de estas drogas que charlábamos anticomisiales es controversial en pacientes con trauma cerebral y hemorragia solenoidea si no tuvieron crisis entonces siempre tratarlo desencadenante lo dijimos si precisa mantener el antiepiléptico hasta la resolución de la causa porque si estamos tratando una hiponatremia no le podemos subir más de 12 puntos en 24 horas ¿no? quizás nos cueste y llegó con 118 de sodio al otro día va a tener 124 sigue con hiponatremia al otro día va a tener 129 sigue con hiponatremia entonces quizás esos 3 días tengamos que hacer un tratamiento endovenoso al menos de las drogas anticomisiales la primera crisis sin causa dijimos que son las no provocadas y un examen físico neurológico normal no deberían irse con anticomisiales a no sospechar que tiene riesgo de recurrencia tratar las crisis sintomáticas remotas y aquellas aunque sea única pero que tiene algún riesgo de recurrencia ¿y qué es esto? bueno tiene un electroencefalograma anormal ya fue evaluado por un neurólogo y vio que tiene descargas epileptogénicas tiene crisis focales con con compromiso no motor y que se termina generalizando ¿sí? que se bilateralizan o casi un parálisis pos-ictal ¿bien? o la resonancia es anormal digamos son todos factores de mal pronóstico que dicen esta crisis seguramente va a recurrir entonces debería quedar con medicación desde la guardia y los ancianos con crisis única tienen más probabilidades y sufren más crisis no es como un paciente joven que quizás su cerebro se la banca un poco más bien otros aconsejan tratar la primera crisis si existe lesión estructural porque uno dice y bueno ya la lesión está es una crisis sintomática y seguramente no le podemos decir no provocada hay algo y entonces siempre evaluar si tiene lesión estructural si no hay lesión tratar si ocurren dos o más crisis no provocadas en corto periodo obviamente que si recurren en corto periodo en seis y doce meses y seguramente estamos en el contexto de una de una epilepsia bien no se recomienda el tratamiento profiláctico en pacientes con tumores cerebrales muchas veces vemos que tiene una parte en el cerebro no es cortical o sí pero no tuvo crisis bueno esperemos esperemos a que las tenga capaz que no las tenga nunca bien y en ACB tratar si hay crisis en el periodo agudo y se ocurre en crisis recurrente no aguda lo mismo o sea si el riesgo de recurrencia es alto tratarlo si no esperemos ahora vamos a hablar un poquito de las crisis no provocadas bien ya charlamos de las que sí tenemos que tratar su causa que obviamente sea reversible las crisis no provocadas pueden ser criptogénicas o una sintomática remota las crisis sintomáticas aguda se mueren más tienen más riesgo esto de la agudeza del cuadro de la lesión de la noxa se mueren más pero recurren menos que las crisis no provocadas riesgo de recurrencia es entre el 20 al 45% en dos años cuando tenemos una crisis no provocada pero luego a medida que va pasando el tiempo que recurre aumenta el riesgo ¿no? 60 72 para 1 2 y 5 años o sea que tenemos más crisis más riesgo de que vaya a recurrir la próxima los factores que aumentan la recurrencia en la crisis no provocada son factores un poco lo dijimos trastornos de la conciencia crisis nocturnas pacientes con retraso de capacidad intelectual con antecedentes familiar de alguna epilepsia por ejemplo genética un examen físico anormal si tiene una epilepsia estructural que tiene una lesión electropatológicos son todas crisis que no están provocadas pero que nos hablan de la malignidad del cuadro eléctricamente hablando ¿no? un electro ¿cuándo tendríamos que pedirlo? y lo ideal sería si tenemos un paciente con una crisis que vivimos por guardia y sobre todo es no provocada lo ideal dentro de las primeras 24 horas 24-48 horas ya remitirlos al neurólogo no siempre hay turnos en la realidad hay pocos neurólogos en la provincia quizás tenga algún lugar más rápido en el privado pero lo ideal será entre 24-48 horas que se ha visto por neurólogo después que digamos bueno no es nuestra realidad es otra cosa ¿sí? y cuando el electro si es urgente en un paciente con sospecha de estatus epiléptico recuerden que el estatus epiléptico es bastante común en pacientes anionsos internados en la terapia con deterioro del sensorio el convulsivo es fácil se da cuenta cualquier persona porque el paciente está continuamente moviéndose en coma pero moviéndose y si está descargando si es un electro va a tener la alteración en el electroencefalograma pero un paciente que está en coma que no sabemos que no tiene clínica pero que sí tiene eléctrica de electroencefalograma alterado ese es el no convulsivo y ese es el grave porque ese es el que no se diagnostica ese es el que tratarlo entonces si lo sospechamos obviamente tenemos que tener en ese momento un electroencefalograma en el interior estamos al horno ¿no? bueno charlando de las neuroimágenes dijimos que la tomografía hay que pedírsela todo paciente salvo que sepamos que sea un paciente epiléptico con una primera crisis hay que descartar lo más grave después nos quedamos tranquilos en lo agudo tomografía y en el estudio posterior mientras lo vamos remitiendo al neurólogo le podemos pedir una resonancia se pide con protocolo para epilepsia básicamente lo que hace este protocolo es buscar en las zonas corticales que son las zonas más epileptogénicas lesiones del trastorno de la migración de las neuronas ¿bien? alguna malformación una poligiria microgiria digamos trastornos corticales que hacen y que se ven mucho mejor con ese protocolo para epilepsia resonancia con y sin contraste con protocolo para epilepsia aquí tenemos un par de ejemplos de lesiones sintomáticas agudas en la resonancia y no provocadas bueno y quizás acá sí es un poco más fácil para el médico de emergencias cuando le dicen paciente epiléptico con crisis bueno hay que buscar el desencadenante pero quizás no tiene tanta magia ¿no? bueno hay que evaluar más que nada si viene tomando bien la medicación habitualmente las drogas tienen determinada vida media por ejemplo está tomando fenitoína cada ocho y de repente dice no tomo una a la mañana y a veces me olvido y tomo otra a la noche o no cumple con el horario o toma de menos si de repente hubo un cambio de ritmo de vida de un paciente que de repente empezó a hacer más actividad física perdió peso o ganó peso es importante porque puede cambiar el metabolismo de la droga ¿sí? sueño tanto en más como en menos puede producir una crisis comicial un paciente infectado desde un con una congestión de vías aéreas hasta una neumonía mucho séptico por una pilonefritis puede tener crisis es importante que la fiebre es un desencadenante importante per se y con la infección peor en un cerebro que ya tiene un terreno predisponente para crear actividad eléctrica anómala una infección por más leve que sea puede ser una crisis en las interacciones farmacológicas por ejemplo un paciente que está con una ITU y le pone una medicación común como una ciprofloxacina puede interaccionar y hacer que baje el umbral ¿sí? de epileptógeno o está con fenitoína y lo anticoagularon con acenocumarón bueno puede competir y hacer que sea menos efectivo la fenitoína y entonces tener la crisis obviamente en toda paciente embarazada es importante descartar embarazada no en edad fértil es importante descartar embarazo y en toda paciente embarazada siempre tener en cuenta como regla general que las dosis primero tener en cuenta que la droga anticonicial no sea tóxico para el feto si ya está en el cuarto trimestre y está con esa droga bueno no podemos hacer mucho pero al menos se puede aumentar un 20 o un 30% esa droga porque generalmente aumenta el volumen general de la paciente entonces disminuye los niveles plasmáticos como regla general después se ve cada droga en general ¿no? siempre descartar en un paciente epiléptico el consumo de drogas por un test toxicológico como decíamos bueno alcohol cocaína y el laboratorio que veníamos charlando en la provincia tenemos para hacer dosajes de carbamazepina de fenitoína esa di fenilidantoína fenobarbital y valproico tanto el valproato de magnesio como el ácido valproico en los dos se une el mecanismo el metabolito activo que es el valproico se dosa no tenemos para hacer dosajes de la motrigina ni de leve tiracetam pero bueno al menos varios tenemos ni de topiramato tampoco tenemos entonces frente a una crisis ¿qué hacer? ¿y qué no hacer? ¿qué hacer? si es una crisis no provocada derivar lo más pronto posible al neurólogo para que empiece a estudiarlo y si podemos ayudarlo podemos ir solicitando un electroencefalograma se pide en un pedido común ¿sí? el pedido que hacemos las recetas pero hay que justificar paciente de 24 años que ingresa con una crisis comercial se descartó crisis sintomática aguda tomografía normal crisis no provocada sospecho epilepsia por ejemplo entonces esa justificación cuando lo ve el técnico se acepta y se hace el electroencefalograma entonces cuando ya va el neurólogo tiene el electro y quizás la resonancia con protocolo para epilepsia ganamos tiempo ¿qué no hacer? no hay que iniciar tratamiento en forma apresurada ni indiscriminada de las drogas anticomiciales realizar una carga con drogas antiepilépticas sin que el paciente esté en estatus o sea otra de las drogas otra de las preguntas que habíamos dicho inicialmente ¿todo paciente con una convulsión en la guardia merece una carga de feritoína? la respuesta es no no todo paciente tiene que tener una carga son muy digamos estrictas las causas a las cuales tengo que hacer una carga de feritoína de barproico levetilacetam lo que sea pero son muy estrictas sobre todo llevarnos el concepto de que tiene que ser el paciente que está en estatus y quizás algún paciente que bueno por ahí tenga un dosaje muy bajo o no tenemos el dosaje pero sospechamos que hace dos semanas que no está tomando bueno ahora si se olvidó una dosis o dos dosis o viene tomando bien quizás se puede aumentar un poquito impedir el dosaje pero no se necesita hacer una carga a todos los pacientes tiene sus pros y sus contras a veces se intoxican con la feritoína que es la más común que tenemos acceso digamos en el sistema público no hay que solicitar en forma indiscriminada estudios porque muchas veces está muy clara la causa sobre todo en un epiléptico conocido que no hacer una resonancia sin protocolo específico porque es como después que hay pedirla de vuelta con el protocolo entonces si la vamos a pedir pedirla bien y tener en cuenta que el dosaje solo es útil para certificar la etiología y no necesariamente para subir una conducta porque si el paciente dice mirá yo hace una semana que no estoy tomando o me olvidé tres dosis el dosaje va a venir bajo yo lo asumo que está bajo y no voy a esperar para tomar una conducta la voy a tomar y el dosaje lo voy a pedir unos días de posterior bueno y a modo de resumen decimos que entonces tenemos la crisis con el antecedente de epilepsia o no epilepsia siempre el laboratorio el examen físico y eventualmente la neuroimagen con el antecedente de epilepsia siempre descartar los desencadenantes en la guardia cuando tenemos una epilepsia una crisis comercial tanto epiléptico no epiléptico el tratamiento ideal es una benzo de acepina lorazepam diacepam en el momento de la crisis y si no aborta es otra cosa pero en el momento con la benzo de acepina estamos bien no le hacemos en ese momento la carga y después sí en el paciente que no tiene epilepsia siempre hay que descartar que no tenga que no esta crisis no sea sintomática de una enfermedad sistémica por ejemplo hay que tratar la causa si la encontramos y si no pensar en algo neurológico per se una CV un TEC una neoplasia que eso nos va a ayudar mucho la neuroimagen si no tiene una enfermedad neurológica será por tóxicos por deprivación y tratar obviamente la causa si fuera por algún tipo de consumo de drogas si todo esto es no quizás estamos frente a una crisis provocada quizás estamos haciendo diagnóstico de una epilepsia carga del fármaco anticrisis anticomicial es la administración de una dosis muy elevada necesaria para alcanzar rápidamente los niveles terapéuticos le estamos dando un shock de difenil y de antoína para que alcance rápidamente en plasma los niveles en la mayoría de las situaciones no hay necesidad de realizar la carga fíjense que un 10% cumple criterios de estatus de epiléptico entre el 8 y el 9,6 cumple criterios y eso paciente bueno obviamente que se va haciendo la escalerita hasta llegar al tratamiento y intubarlo y la mayoría de los episodios convulsivos suelen ser autolimitados dicha medida terapéutica no está indicada la carga siempre pensar primero en la venza de acepina dos palabras de la carga de fenitoína debe administrarse una dosis más o menos de 18 miligramos kilo se puede hacer 20 miligramos kilo para que sea más fácil en dextrosa por vía endovenosa una velocidad no superior a 50 miligramos minutos generalmente en un paciente de 70 kilos dura entre 20 y 30 minutos bien acá tenemos la carga de valproico es entre 20 a 40 miligramos kilo pasar en 5 a 10 minutos y lo mismo que el leveter acetal que no creo que tengamos en la guardia pero bueno es de 2 a 3 gramos intravenoso en 15 minutos bueno muchas gracias y esperamos a ver si hay alguna duda alguna pregunta hola Martín muchas gracias muy claro tengo una consulta está ese paciente que vos vimos que primer episodio una persona joven que quizás sea un epiléptico pero su primer episodio que no encontramos nada que sea en físico normal y que por todo lo que vos dijiste y estamos de acuerdo no hay que medicar la primera vez hay que estudiarlo alguna recomendación que hablamos con la familia porque parece muy fácil cuando ve el algoritmo listo no se medica pero bueno tengo que decirle a este paciente que se vaya a la casa sin nada y como le explico a la familia los pasos a seguir que cuidados hay que tener como salían los tiempos ideales para que este paciente acceda a una consulta para definir si es un epiléptico bueno entonces tenemos una crisis no provocada ya descartamos lo sintomático agudo y el paciente quizás nosotros estamos pensando seguramente es una epilepsia o no lo que es muy importante en este tipo de pacientes es darle las pautas de alarma a la familia este paciente queda como en una burbuja no estaría mal si la sospecha salta de que sea una crisis comicial que se vaya medicado es una crisis no provocada entonces ya descarté lo sintomático agudo pero si yo también soy prudente dijo no me quedan dudas si realmente es una crisis o no capaz que fue una pseudo crisis está pasando una situación mala bueno no sé estoy tan seguro de que sea una crisis no provocada y fue la única todavía no es diagnóstico de epilepsia y no tiene riesgo de recurrencia no tiene lesión estructural no tiene nada el examen físico anómalo lo más prudente sería bueno lo mando al neurólogo lo antes posible entre las 24 o 48 horas voy pidiendo el electroencefalograma voy pidiendo la resonancia con el protocolo para epilepsia y le digo a la familia esto puede volver a pasar yo todavía no me animo a medicarlo porque no cumple criterios para una epilepsia quizás mañana tiene una nueva crisis y ya es un epiléptico o quizás sale el dato de que tiene un primo con algo genético un síndrome y listo es epiléptico pero si no tengo eso no me lo medico hay algunos que son un poco más osados y ya lo mandan con fenitovigina por las dudas y después con respecto a las pautas de alarma sería obviamente que no conduzca que no haga ningún ejercicio digamos que no esté pintando una ventana del quinto piso y que trate de cuidarse en ese tiempo una burbuja que no haga ninguna actividad hasta estar evaluado medio de cerca ¿se entiende? la pauta de alarma por si tuviera alguna crisis sería como cualquier paciente epiléptico no controlado entonces la respuesta en resumen sería no medicarlo apresurar optimizar todo el estudio y mandarlo al neurólogo yo quería decirles algo acá en el chat están preguntando si la difenilidantoína o sea el el epamin si lo diluimos en dextrosa precipita entonces creo que es una de las pocas medicaciones que siempre diluimos en fisiológico porque precipita lo hemos lo hemos comprobado estando de guardia cuando por ahí a veces nos equivocamos nos olvidamos siempre el epamin se prepara en fisiológico no es verdad no en dextrosa me quedó en dextrosa no en dextrosa prohibido en rojo lo quise poner y me quedó como que va muy bien esa apreciación en cualquier cosa menos en dextrosa quería comentarles también que siempre tengo yo siempre tengo aforismo o mnemotecnia para para que nos acordemos y cuando tenemos las convulsiones como dijiste vos que no es un paciente epiléptico primera convulsión se taquea segunda convulsión se medica entonces por ahí le sirve alguno para recordar y para tener como mnemotecnia tal cual tal cual Martín supera capaz que el estatus porque es otro tema más allá de primera convulsión que bueno en YouTube dice en caso que no respondan a la genitoína ¿cuál sería la siguiente droga para tener en cuenta? o siguiente acción para tener en cuenta? en realidad bueno hicimos primero la benzo de acepina no responde volvemos a hacer no responde sigue en crisis le hacemos la carga de genitoína no responde seguimos con midazolam no responde tío petal pentobarbital digamos algún anestésico importante asociado a la intubación ya es un paciente que digamos pasó a un estatus epiléptico grave quizás ya restactario y bueno ya no es manejo de la guardia hay que ponerle quizás cuatro o cinco drogas hasta que deje de digamos de convulsivar clínicamente porque lo ideal sería tener un electro para ver que también eléctricamente bien en cuanto diferir la neuroimagen están preguntando es cierto que diferirlo a veces uno dice bueno nosotros tenemos el tomófago acá al lado tengo que trasladar un paciente para la neuroimagen ¿cuánto sería un tiempo prudencial para diferirlo luego de la primera convulsión? en realidad a ver creo que depende mucho de qué paciente si viene un paciente con una crisis comicial y tiene 40 de glucemia quizás no necesito hacer una neuroimagen ahora viene un paciente de 75 años y estoy en Picún Leufú y digo no lo espero a ver cómo está y a ver si me preguntás a mí no la diferiría mucho por ahí el paciente a los pocos minutos se despierta y dice bueno está estable no tiene focalidad pero igualmente hay que descartar un proceso central o sea concepto hacer la neuroimagen si me decís cuánto ayer pero bueno si está clínicamente estable se lo puede esperar algunas horas son las 5 de la mañana esperamos hasta las 8 y lo mandamos pero lo ideal sería hacerla nos quedamos tranquilos con la tomografía normal si no no nos quedamos tranquilos salvo que tengamos la causa si de repente el tipo se clava 5 litros de alcohol y hizo una abstinencia severa bueno no esperemos salvo que tenga alguna digamos lo golpearon no tienen algún trauma estamos sospechando otra cosa a veces las causas sintomáticas agudas están claras cuando no está clara neuroimagen ha sido una bandera roja todo el tiempo Martín ¿cuál debería ser la primera droga para comenzar en la guardia de un paciente que viene con una convulsión? ¿cuál sería la primera droga? no te entendí digo tengo que medicar decir a este paciente medicarlo empezar a medicarlo porque parece ser un paciente joven que puede hacer una epilepsia cumple y yo quiero mandarlo medicado ¿cuál debería ser la droga para iniciar? no digo lo que tenemos digo lo que debería ser y lo ideal bueno depende también el tipo de a ver si es una epilepsia focal lo ideal es tratarla con alguna droga que tenga más compromiso focal por ejemplo la caramacepina la fenitoína el valproato de magnesio y la lamotrigina también tienen son drogas más a ver cómo decirlo son más buenas porque tienen efecto tanto en la generalizada como en la focal ahora me dijiste un paciente joven que se vaya con fenitoína si no tengo otra cosa que se vaya con fenitoína lo cubro cubro lo focal y después en un futuro seguramente que se lo sacamos porque no es la mejor droga tiene mucho trastorno cognitivo con el tiempo los hace más lentos break psíquicos así que no es la mejor droga en ese caso le pondría valproato una buena dosis sería 400 cada 12 si es más o menos flaquito así como yo o 400 cada 8 si es un poquito más gordito pero más allá de eso es una buena droga para empezar si tiene obra social bueno eso es una una respuesta ahora si es una generalizada la medicación será diferente la fenitoína no tendría tanto efecto y serviría por ahí alguna droga que tenga efecto como el valproato también que es una buena droga para generalizada no la caramazepina la lamotrigina es una muy buena droga sobre todo en mujeres jóvenes porque no tiene efectos adversos en el feto lo que tiene de malo la lamotrigina es que tarda mucho en titularse tengo que empezar de 25 migramos por semana 25 migramos la mañana toda una semana 25 migramos cada 12 la otra semana y así llegará 50 cada 12 75 cada 12 o sea que tarda mucho en hacer efecto quizás es una muy buena droga para una paciente joven en edad fértil también puede ser para un varón pero tarda mucho entonces muchas veces se van con fenitoína y el neurólogo en privado o en el público le pone la lamotrigina mientras va titulando lo sigue dejando después le baja la última y si tiene el levetiracetam tiene la social es una muy buena droga porque tiene tanto efecto para las focales como la generalizada y el levetiracetam se puede titular 500 cada 12 la primera semana 750 cada 12 la segunda y ahí quedó es una droga muy noble pero bueno no tenemos en el sistema y tenemos que probar las que sí tenemos entonces acá lamentablemente depende si tenemos o no obra social así que varón valproato es buena mujer lamotrigina es buena si nos apura porque creemos que va a recurrir medio rápido bueno quizás la mandamos como al proato a la chica con el riesgo de que es muy tóxica en caso de quedar embarazada o a no ser que esté con ligadura de trompa y produce ganancia de peso topiramato también es una buena droga que sí tenemos para lo focal pero quizás no sea lo primero quería hacer una acotación respecto a las convulsiones por ahí que nosotros tenemos muchos pacientes que son tienen consumo problemático de sustancias especialmente cocaína y quería hacer una acotación acá que para para la convulsión producida por la intoxicación por cocaína la droga de elección es el Lorazepam y no usamos la droga de elección fenitoína usamos fenobarbital porque no actúa a nivel cerebral los canales de calcio así que no sirve la difenilidantoína no sirve el epamina y con respecto a esto un paciente adicto a la cocaína que convulsiona hay que pensar que sangró entonces hay que hacer la neuroimagen y de lo que decía Martín un paciente que convulsiona que hace un primer episodio que no sabemos a qué se debe que no le encontramos la causa hay que derivarlo pero no salir corriendo a las 3 de la madrugada por la nieve desde Chocalal por ejemplo para hacer una imagen si el paciente está estable se puede programar puede esperar a las 8 de la mañana sin necesidad de arriesgar todo el equipo porque el chofer la ambulancia el enfermero el médico salir corriendo por una situación que no amerita y si el paciente deteriora el sensorio y lo intubaré y lo traigo intubado o sea tratar de ver también el riesgo beneficio en esto de tengo que hacer la nariz de imagen y salir corriendo en todos los años de experiencia que uno tiene y bueno lo trae intubado si tiene un tumor sangró es una CV o alguna otra cosa y le iba a pasar por el hecho de que yo le haga la neuroimagen lo antes posible no le voy a cambrear el pronóstico obviamente necesitará la consulta del neurocirujano si es una hemorragia si es un tumor etc debería estar en un centro de mayor complejidad bueno si repite la convulsión deteriora el sensorio lo intubo y lo traigo quería aclarar algo del ferro hablo del ferro que es una droga que se usaba mucho antes pero ahora quedó más que nada para pacientes que tienen por ahí alguna discapacidad intelectual importante con mucho conductual que como que los aletarga y es como un poco el efecto que se busca lentificarlos porque bueno están muy arriba y capaz que con la risperidona con un neuroléptico no alcanza entonces en un paciente con discapacidad intelectual se usa el fenobarbital pero después un paciente joven obviamente que en algo agudo como decía Silvia todo bien pero un paciente joven que está con fenobarbital no pensemos en sacárselo porque le cagamos a la comisión y otra cosa me acordé que estaba diciendo Silvia habló de la cocaína y me acordé que no dije algo que es importante muchas veces es muy difícil diagnosticar en la guardia o en la sala de internación una crisis de una pseudo crisis una convulsión real de una pseudo es importante en el momento que estamos evaluando primero ver si está lúcido el paciente y responde pero el paciente que está teniendo una pseudo crisis o que está siendo tanto conversivo como voluntario cierra los ojos no los abre vos el paciente está con una crisis le podés abrir tranquilamente los ojos y podés estar con un stand o con un vagabundo ocular pero si el paciente lo cierra ya empezará a sospechar después el paciente directamente no tendría que tener más que movimiento anormal no tendría que ser más que eso repetitivo pero si de repente te agarra la terrajunia con alguna acción es raro hay algunas epilepsias del óvulo frontal que tienen algunas acciones que tratan de pegar pero también tenerlo en cuenta y después si se puede evaluar los reflejos porque seguramente están todos en más desde reflejos vivos a hiperreflexia pueden tener Hoffman digamos porque están con piramidalismo y pueden tener Babisque y las pupilas midriáticas o sea que tenemos algunos signos para ver si el paciente nos está mintiendo entonces está bueno verlo eso en la guardia o en la sala de internación gracias Martín hay una preguntita más y te dejo que le hicieran por Youtube acerca de poder repetir las indicaciones de carga de fenitoína ¿la cómo? las indicaciones de carga de fenitoína en agudo nos tiene que dar el concepto que carga de fenitoína en agudo es un estatus si quieren podemos poner un gris en un paciente que sospechamos que no está tomando está medicado con fenitoína por ejemplo está con 100 cada 8 y nos dice que hace 2 semanas que no está tomando yo estoy seguro que ese nivel no está subterapéutico no está está en cero ahí se podría evaluar y la otra es si no ponerle directamente la medicación de vuelta vía oral pero se entiende que no es una condición de decir le hago una carga y lo mando a la casa porque ¿por qué le voy a meter de golpe toda la medicación y se la pueden poner digamos en forma oral sospecho que el paciente no la va a tomar o que no va a cumplir bueno de última me aseguro pero concepto carga de fenitoína habitualmente cuando estoy pensando que un paciente que está en estatus o que está teniendo muchas crisis subintrantes o que tuvo 5 crisis en el día bueno me aseguro de llegar a un nivel más rápido estoy un poco más asustado pero si no la dosis que recibía o si no recibía dosis le aumenta un comprimido más por ejemplo tenía 100 cada 8 y sospecho de que por alguna acción está con menos bueno le pongo 200 100-100 y con un laboratorio posterior la dosis habitual de fenitoína 100 cada 8 digamos 400 días es raro pero bueno hay pacientes que no les gusta la fenitoína o que está compitiendo con otra droga y hay que comentarle un poquito más y después quizás más adelante se la saquemos lo mismo que lo del probato tiene 400 cada 12 sospechamos que no está tomando bueno le volvemos a poner los 400 cada 12 sospechamos que toma pero no es suficiente 400 cada 8 o 800-400-400 se tendencia aumentando no tengo por qué hacer una carga de valprodico si el paciente no está en estatus tengo algo para aclarar de lo que nosotros hacemos en la guardia por ejemplo que nos ha pasado tener pacientes que ingresan convulsivando y que después son un ACV dependiendo de la localización del ACV generalmente los temporales los dejamos con carga o sea si el paciente empieza a convulsionar y tiene un ACV siempre lo consultamos con clínica pero generalmente clínica nos aconseja hacerle la carga o algún trauma de cráneo con una fractura de cráneo con algún hematoma intraparenquimatoso que convulsiona convulsiona en la guardia a eso también le hacemos carga de pamín si algunas hemorragias o aracnoide que tiene tengo el paciente que me empieza a convulsionar que ya tengo por ahí no sé qué tiene y bueno tengo alta sospecha le hago la tomografía y el paciente convulsiona ahí también le hacemos carga no sé si me estoy olvidando alguna otra bueno la convulsión por cocaína que habíamos dicho también pero no de pamín específicamente sino de fenobarbital o lorazepam hasta que pase y bueno no sé si me estaría olvidando alguna Martín sí a ver son condiciones que tranquilamente otro médico te puede decir bueno yo le puse la fenitoína 100 cada 8 y espero la evolución a ver tiene un sangrado terrible tuvo con convulsiones hizo 5 y bueno lo llevamos más rápido a nivel terapéutico pero quizás también tuvo una CV la crisis es sintomática lo dejo con fenitoína cada 8 endovenoso obviamente porque el paciente seguramente no puede recibir vía oral lo dejo con fenitoína cada 8 y veo la evolución quizás ese paciente hizo la crisis sintomática aguda por el ACV y no vuelve a tener una crisis pero pasa mucho que quedan con la carga después tiene otra convulsión le hacen otra carga queda con fenitoína cada 6 porque bueno y terminan intoxicados entonces a veces está bien usado porque uno dice yo creo que lo tengo que llevar más rápido este paciente o tiene más riesgo de hacer un estatus bueno con ese objetivo sí pero no siempre tengo que llevarlo a nivel terapéutico en 2 minutos quizás lo puedo esperar cada 8 y quizás no vuelva a convulsivar nunca más fue una sintomática aguda y punto y se vaya a la casa en 10 días sin droga anticomisial otra cosa ese paciente capaz que le pongo fenitoína cada 8 endovenoso pero recibió antibióticos algún anticoagulante bueno drogas que están compitiendo ahí sí va a disminuir el nivel terapéutico hay que ver siempre que drogas interaccionan y en ese paciente quizás tenga que tener más en cuenta de que no voy a llegar tan rápido o tratar de no ponerle alguna droga que compita ¿bien? pero si cada 8 y más o menos la fenitoína no es agua y anda bien no necesitaría la carga a veces le ponemos fenitoína que no sirve para una mierda quería comentarle un caso así cortito y ya terminamos desde esta semana tuvimos una señora de 48 o 50 años que consultaba por un foco neurológico digamos una pareja en el miembro superior que se yo que había sido presenciada por el esposo una especie de convulsión tónico-clónica y después queda con un foco motor una pareja del miembro superior derecho entonces en ese caso sería una crisis comicial de inicio motor sin compromiso de la conciencia ¿no? bueno ella recupera aparentemente la convulsión no es presenciada por ningún profesional de la salud la presencia del marido hacen la consulta pertinente después de que se recupera llaman a la ambulancia va al 100 fue a progreso etcétera bueno les solicitan una tomografía por sospecha de ACV la tomografía normal bueno se le hace se lo interpreta como un tía bueno se le hace el ABCD2 era de bajo riesgo se la envía a la casa repite la convulsión en la casa vuelve a ingresar a la guardia otra vez convulsionando ya cuando ingresa a la guardia ingresa a poital o sea nadie presencia la convulsión bueno vuelven a tomografiarla otra vez tomografía normal la evalúa clínica acá sí ya persistía el foco motor tenía como una pared una cierta debilidad motora del miembro superior derecho y bueno espera la cama en clínica como siempre todo el tema de la cama que no hay cama que hay que dar un alta que qué sé yo voy a verla antes del pase pero bueno la voy a pasar para ver cómo están los signos vitales uno controla el monitor presencio la convulsión siempre la paciente convulsiona tónico clónica generalizada de escasa duración así que a esa paciente por ejemplo le tuvimos que poner la carga de fenitoína le hicimos por supuesto el oracepam que le correspondía y le hicimos la carga y estuvimos de acuerdo con clínica médica de que fue digamos que fuera era correcto hacerle la carga bueno ese paciente por ejemplo tiene está teniendo bastante más crisis digamos no es una crisis o dos evidentemente ya me contaste como tres o cuatro y capaz que la querés llevar más rápido pero bueno ya había quedado medicada la paciente vos le hiciste benzo de acepina pero había quedado ya medicada como una epilepsia recurrente con crisis o como se le había hecho en ese momento la medicación del oracepam y bueno quedó en la guardia en observación a la espera de la cama primero de la evaluación por el clínico la evaluó el clínico y después esperando la cama repite la convulsión o sea que en definitiva en la historia de la paciente hizo tres convulsiones y ahí me está diciendo la doctora la doctora Doris que trabaja en progreso me dice que ellos presenciaron la convulsión ahí me está comentando a nivel del chat esa parte yo no la tenía según lo que yo tenía nadie la había presenciado pero bueno ahí la doctora Doris me acorda que sí que sí había había presenciado la convulsión en un profesional y muchas veces muchas veces estas pacientes por ahí aparecen estos grises estos grises que dicen bueno le hacemos media carga y no una carga y bueno y son conductas medias artesanales pero bueno a ver si la sospecha es que va a recurrir hay que ponerle medicación anticomisial y qué pasó con la paciente que era al final sabemos sé que la internaron después cuando yo me fui como que se agilizó la internación pero no sé qué pasó después no sé qué pasó pero la paciente recibió se hizo dos tomografías en el trayecto de 24 menos de 24 48 horas tuvo dos tomografías bueno quizás eran normales eran normales obviamente cuando vos haces la tomografía haces la tomografía y no hay signos de foco no hay digamos alguna imagen que te haga sospechar no se le hace la angiotax digamos y ya al estar en periodo de ventana la paciente al ser una sospecha de ACV evolucionado digamos no se le hace la angiotax porque bueno la angiotax está indicada en el momento en el que uno sospecha que digamos está en periodo de ventana para hacerle el trombolítico tenía muchos factores de riesgo tenía muchos factores de riesgo dice que se sospechó un ACV por sus antecedentes y que tenía un ACV previo hacia dos años diabética y hipertensa capaz que sea una epilepsia estructural capaz que hizo la ACV hizo uno agudo ahora y quedó con una sintomática o va a tener varias crisis y es una epilepsia estructural la causa más común de epilepsia en pacientes adultos es la cerebro vascular el ACV isquémico hemorrágico y la demencia por el tiempo todos los pacientes no gran parte de los pacientes dementes terminan teniendo epilepsia doctora Dori me aclara lo del Glasgow yo quería aclararle a todos que el Glasgow la escala de Glasgow está reservada para el trauma de escáneo y que por ahí a veces nosotros mal usamos la escala de Glasgow porque la escala de Glasgow es para trauma de cráneo si vos querés derivar un paciente con sospecha de ACV tenés que decir si tiene foco si no tiene foco cómo está digamos porque a lo sumo le podés hacer un Glasgow pero post-ictal el Glasgow no te sirve convengamos que no sirve el Glasgow para que no sea para trauma de cráneo y en el ACV no se aplica en el ACV hay que hacer o el NIS o el Cincinnati o sea no sirve hacer Glasgow a lo sumo podés ver el sensorio y decir no intubo pero ahí viene hablando por ejemplo de esta paciente dice que ingresó con ese grado menor puede ser un deterioro neurológico que esté estuporosa que hay que ver otra de las preguntas que hicimos inicialmente era si un paciente un post-ictal cuánto tiempo espero para decir bueno es un post-ictal ya se va a despertar o no capaz que esta paciente está en un estatus epiléptico no compulsivo ¿se entiende? y de vez en cuando hacia algo clínico y bueno en ese caso si la sospecha salta obviamente carga pero tengo que tener un electro que lo verifique es difícil son grises igualmente ahí Doris dice no se sabe si hubo trauma previo o no y tiene que haber un estigma de trauma en la cabeza habitualmente uno tiene aunque sea un chichón una herida en la frente una equimosis en la mejilla o sea hay algo hay más cosas clínicas que te dan a pensar si fue un trauma o no pero bueno si fue una paciente difícil complicada bueno que no encuadraba en ninguno de los estándares o protocolos que tenemos por eso la comenté porque fue una paciente que fue difícil llegar al diagnóstico y lo raro era que convulsionaba y no sabíamos por qué porque la tomografía era normal bueno por cuestión de tiempo vamos a agradecer gracias Martín por la participación gracias Silvia por la coordinación y por la participación también gracias a todos los que estuvieron conectados hay más de 150 personas entre los dos canales que se conectaron así que gracias a todos un viernes a la tarde otra vez en el curso gracias Roberto que está ahí detrás de todo haciendo el sostén y el aguante y bueno nos vemos la semana que viene gracias por haber estado gracias gracias gracias